¿Qué tal? Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿No se escucha? Acabo de empezar, tranquilo. Apenas estoy empezando, bro. ¿Qué pedo? ¿Cómo les va? ¿Esta silla no puedo con esta silla? No puedo, no puedo, no puedo. ¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo están? Vamos a celebrar que hoy Buried cumple 8 años de salida. Impresionante. Es una barbaridad. Por si no queda claro, porque un vato debería poner que se cumplen 8 años desde que salió. Sí, ya lo sabemos. Tenemos 8 años desde que salió este mapa. DLC 3 de Black Ops 2. En Cold War ni siquiera tenemos DLC 2. A estas alturas. ¡Imagínense! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido Reinaldo. Hola Kun. Hola Ñoñez. ¿Qué tal? Hola Tras. Hola Oso Gamer. Hola Fabián. Hola Michael. Call. Alguien bienvenido. Porque hay solo 60 likes. Estamos empezando. Porque hay 147 likes. Parece que... Es que luego tardan en actualizarse. Creo que en celular, por ejemplo, como que no se actualizan tan rápido los likes. Así que vamos a festejar a mi Buried. A mi querido Buried. Vamos. Bienvenido Ian. Hola Mohamed. Hola Momo. Hola Elix. ¿Qué tal? Emilio. Bienvenido. Efraín. ¿Qué pedo? Un saludo. ¿Vas a volver a campear? Obviamente bro. Obviamente. Obviamente. Modo lento por favor. No. Es que el modo lento no lo activo ya. Estoy retirado del modo lento. Hola señor G. ¿Qué tal? Joaquín. Bienvenido. Estoy con mi gato. Salud para tu gato bro. Oh Lairback. Gracias por esa donación. Buenas Gamer. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas de lo de Mule Kick? Si. Yo lo puse en Twitter. O sea. No. No estoy triste. Pero o sea. Me interesa saber qué habilidades van a poner. Sobre todo eso. Gracias Lairback. ¿Qué habilidades le van a poner a Mule Kick? Porque es que habían personas que decían. No. Me gustaría que se vea cuál es tu tercer arma. Pero es que eso ya lo sabíamos en Black Ops 4. O sea. Eso ya lo teníamos. No creo que quiten cosas de Black Ops 4. ¿Saben? O sea. Me imagino que usarán esas cosas buenas. Me imagino. No me lo puedo creer. No. Ya va. Este. Perdónen. Mi sonido. Mi papá me está llamando ahorita. Trágame tierra. ¡Laxi! ¿Puede ser la primera donación? No. Fuiste la segunda ya Laxi. Pero gracias brother. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé por qué me está llamando a mí. Si mi hermano está aquí. Que llame a mi hermano. ¿What? A la verga. ¿Qué es el pedo? Que yo le digo a mi papá de lo que hago y le vale pito, men. ¡Ojo! ¡Momo 800! ¡Hola, saludos! ¡Qué pedo, Momo! ¡Bienvenido! No. Yo sé que escuché el celular. Me lo pegué. Me lo pegué literal aquí a la cara. ¿Qué pedo con ese tono? Es el tono genérico, men. Yo no lo he cambiado. Quería poner una canción. Respóndele a tu papi. Cállate, Matías. Cállate, por favor. Te lo pido. Me matan. Me matan. O sea. Les digo. Yo no estoy solo. Está mi hermano aquí. Puedo llamar a mi hermano. No sé. Aparte, ¿para quién me llamaría? Qué raro. ¡Hola, saludos! ¡Ojo! ¡Ocaplay! Hola, tío Game. Le mando un saludo a EDL. Please. ¿EDL? ¿Quién es EDL, bro? Saludos para EDL. Vale. Saludos EDL. Saludos. ¡Y ojo, WeBastian! Gracias por la donación. ¡Oli! ¡Qué pedo, WeBastian! Bienvenido. Bienvenido, WeBastian. ¿Cómo te va, brother? ¿Cómo estás? Te hubiera puesto en la tumba. No, bro. Porque después cuando está en la calle... No, no, no. Qué pena. Qué vergüenza. Siempre me agarras cenando. Bueno, es mi horario de siempre, bro. Tampoco es muy novedoso. Empezamos a full. Empezamos a tope. A tope. Game en el sonido de la novela. ¿Eh? ¿Eh? Ah, me manda un saludo. Hola, Carla. ¿Qué tal? Un saludo para ti. Hola, Tio Gaming. Le mandas un saludo a EDL. ¡Ay, ay, ay! Que no sé por qué no he venido al banco. ¿Qué pedo? Caseta. Bienvenido. Vine gracias a Instagram. Se funciona. ¡WeB! Instagram funciona. Eso es todo lo que quería escuchar. Con que una persona venga de Instagram. Valió la pena. Valió la pena. Espero y no campeas mucho. Ahora voy a campear, pero como un loco. O sea, voy a campear desde la ronda 1. O sea, mira, brother, yo te voy a decir una cosa. Te lo digo de pana. De pana, porque yo soy una persona que dice la cosa de frente. Bueno, de pana no, porque no eres mi pana. Pero, o sea, ni siquiera te conozco. No es como que seas activo en los directos. Tú no tienes que decir cómo juegan los demás, bro. Usted, shut up. Si no te gusta, beat it. Váyase para otro lado si no le gusta. ¡Cuidado con la luz! A nadie le gusta un niño amargado como tú, niño. ¡Ojo, Laxy! De tu nueva llamada tengo la canción de... No, esa no sé cuál es, Laxy. Ni idea cuál es. ¿Es una mamá huevo? No, no sé. No sé de qué habla. Me mataron. ¡Piii! ¡Piii! Me perdonó la vida. Ese brother, gracias. Eso es lo malo de venirse en ronda 2. Tenía que ser en la 1, que estén súper lentos. ¿Qué piensas de Mauer der Totten? Bueno, no hay mucho que pensar. O sea, no hemos visto gameplay, bro. Hay que esperar a ver un poquito de gameplay, al menos. Es muy complicado sacar una conclusión con lo poquito que tenemos. Unas dos imágenes y ya. O sea, no sabemos todavía. Hay que esperar. Me... Ay, ay, rar, 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 rar. Me quedé bugueado, ya va. Sonido de error, ahí está. Es mi primer directo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre real? Me llamó Carlos. No voy a poder seguir con esta silla, de verdad. No puedo, no puedo. O sea, esta silla suena demasiado. No me gusta. No me gusta, loco. Me estresa que la silla suene a cada rato. Ok. Me mataron. ¡Uy! Y no puedo perder una vida así a lo tontito, eh. No se puede. ¿Te gusta Attack of the Totten? De hecho, no. Me parece que Attack of the Totten es un mapa bastante flojo. Me gusta lo absoluto. Yo campeo en la zona de Juger. Sí, también. O sea, hay distintas maneras de campear en este mapa. Lo que pasa es que en la de Juger es recomendado que uses, por ejemplo, el resonador y eso. No lo suelo usar. Eh, ¿para cuándo subiendo de rondas en Five? Eh, a ver, yo no creo que llegue ni a la 20, bro. ¿Viste que la nueva vida es Mule Kick? Sí, claro que lo vi, bro. O sea, entiendan que yo soy muy fan de zombies. O sea, yo soy más fan de zombies que creo que todo el mundo que está aquí. O sea, no lo digo por presumir, sino porque es así. O sea, cuando ustedes me dicen que si vi Mule Kick, hasta... Mira, me dio risa. Una persona me escribió en Twitter. Me mandó un mensaje, ¿no? Me mandó una foto en Instagram de que, mira, Gaming, van a meter Mule Kick. Y literal, yo tuiteé que van a meter Mule Kick. O sea, como que ni siquiera revisa Twitter bien. O sea, me mandó la foto por Twitter de Instagram. Y yo así como que, eh, bro, lo tuiteé. Hola, César. Yo soy muy somber, man. O sea, yo vivo como desayuno todo zombie. Hola, Andreson. Bienvenido. Para que yo no me entere de una cosa así, de un nuevo perk. Tiene que ser que salí ese día y estuve, no sé, en una selva. Sin internet. Hoy le damos duro a Buried. Buried. ¿Qué tal, Shamilo? Wow, 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 wow. Qué miedo, qué miedo. Voy a comprar un armita, ¿ok? Comprar la de acá. Bueno, podemos tirar de caja. Yo soy tan somber como tú. Oh, qué somber. Hola, Gino Ramazotti. Bienvenido, Gino. Bienvenido, bienvenido. Hola, Alexco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Yo me compré Black of 3 con Zombies Chronicles. Bien hecho, bien hecho. Hiciste bien. Buena oferta ahí que aprovechaste. Ah, ok. Yo no aprovecho esa oferta. Ouch. Ouch. Ya decía yo que esta partida estaba rara. Desde la llamada esa incómoda de mi papá ahorita. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram. Está en la descripción. Te mando besito. ¿Qué pedo, bro? Una gaming al día. Gaming, ¿cuál es la peor arma de zombie según tú? No sé, bro. No me pongo a pensar eso. O sea, piénsalo tú. Dime tú cuál es. Hola, salúdame siempre. Activo, nunca inactivo. Bien, ¿qué tal? Bienvenido. Quita el, quita el. Bueno, gente. Creo que ha llegado el momento de bloquear a una persona. Y espero que bloquearlo ayude para la buena suerte. Hay un individuo que se llama Shamilo Blue. Que lleva poniendo puros puntitos. Ahora pone un puntito nada más y así espamea. Así que creo que ha llegado el momento de llevarlo a la guillotina. No estás para bloquearte, sapito Glock. Ahí está. Listo. Bloqueado. Bloqueado. O sea, porque si tu único propósito es poner puros puntos en un directo loco, entonces no te pases en un directo. No escribas y ya. O sea, si se te complica el tema de relacionarte con otras personas, bro. Mejor no lo hagas. Mejor evítate eso. Para el nether. Directico para el nether, bro. Sí, eliminaron a Bélgica, ya sé. O funaron. O sea, pero funar, no sé. O sea, ¿para qué lo queremos aquí una persona que ni siquiera dice hola ni nada? O sea, qué chiste tiene que poner puros puntos. Es como que estás bien, bro. Está en código morse, ¿no? Escribe en código morse nada más. Hola, Hunter. Bienvenido. Una que me cae el día. Ouch. Ouch. En dos días sale Mule King en Cold War. Así que el día que salga lo voy a probar en directo. Y bueno, ya con un nivel 5, por supuesto. Ya tendré los diamantes necesarios. Los cristales. ¿Qué diamante? Diamante de Minecraft. Los cristales. Dime que tengo plática aquí. No sé por qué últimamente... ¡Oh, Super Perrito X! Gracias por convertirte en nuevo miembro del canal, Super Perrito. Gracias, bro. Muchísimas gracias. Sí, ese llama. Hay que usarlo para el paso de blog, ¿no? Del código morse. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Ok, ahora sí. Vamos a darle bien esta vez. Gracias, Super Perrito. ¿Qué pedo, bro? ¿Qué cuentas? Y Oscar Valdera se acaba de donar. Bienvenido, Oscar. Ya llegué. Saludos, Gaming. ¿Para cuándo? El guardián de mi hermano. Ay, Dios. Era el guardián de mi hermano. Ay, irálo. Irálo. Lo llamó por el nombre el easter egg. No sé. Ya veremos cuándo le doy a... Gracias, Oscar. Bienvenido, ¿no? Ya llegué. Saludos, Gaming. Para cuándo uno, el guardián de mi hermano. Qué crack, el guardián de mi hermano. ¿Qué comiste hoy? Ensalada. Ensalada. Todos los días ensalada, gente. Pero hoy le agregué aceitunas a la ensalada. Uf. Qué maravilla con las aceitunas, gente. Qué maravilla. Increíble. O sea, es otro pedo, de verdad. Ojo, Luis Ángel López. Gracias por esa donación, Luis Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, bro? Bienvenido, bienvenido, Luis. Te agradezco muchísimo el apoyo, Luis. Gracias. ¿Diciste vegano? No, no, no. Con pollo, bro. Poyito, por favor. Momento anotárico de Buriet. Recién termino de comer. Ok, aquí está esto. Pero voy a tratar de ir abriendo todo y ya más fácil. Ya me suscribí. Gracias, bro. Bienvenido. Gaming vegano. A ver, vamos a darle por acá. Perfecto. Eres genial. No lo soy, no lo soy. ¿Para cuándo estoy jugando con seguidores en PC3? Con suscriptores, pues, sí. Porque seguidores en Twitch. Por ahora, no. O sea, mi siguiente plan actualmente es jugar Call of Duty Ghost. Voy a jugar en PC. Si hay gente que tenga el Ghost en PC, pues podemos jugar. No hay ningún problema. Ningún problema. Gaming era mi somber favorito. Yo no soy somber. Soy streamer. Hola, Steven. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Samu. Samu crack. Y se ríjate. ¿Quién es? Ah, Coco. Está Coco. Dios mío. Coco con esa cambiará el nombre. Coco, ya tú eres la que causaste ese desastre en disco. Vaya que todo el mundo se cambia el nombre. Se pone nombre mujer. Creaste tendencia con esa mariquera y quiere cambiar el nombre. Bienvenida, Coco. Hola, papá loco. A veces cuando los moderadores se cambian el nombre, digo, ¿quién carajo es ese? No me habían habido hackeado y se me metió un ruso aquí de moderador. Massimiliano, bienvenido. Vamos a prender el poder. Hola, Mauricio. Gaming, ¿por qué te gusta tanto los juegos de Cod Zombies? La jugabilidad. La jugabilidad es chévere. Ojo, Andro no está aquí. Bienvenido, Andro. Gracias a esa imagen que tiene de He-Man. Andro, ¿qué tal, bro? ¿Y dónde estás entonces, Andro? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Pasa de ronda ya. El tontín este está aquí. Exigió el reto del Pack-a-Punch en Nuke Town. Ya lo he completado dos veces. Bueno, mentira. Una solo, ¿no? Creo que una solo. ¿Para cuándo morí guerra? Ahora todo por ahí. No, pero es que a morí guerra se lo hice hace poco, ¿eh? Hace como dos semanas. ¿Por qué no te gusta Left 4 Dead? ¿Por qué se me hace feo el Zombies? O sea, la verdad, Left 4 Dead no me gustan las gráficas. O sea, siento que el juego se ve muy feo ya. Los años no le han caído bien a Left 4 Dead. Es así de sencillo. No le han caído bien los años y se me hace un juego pesado ya. Pero el nuevo Back 4 Blood sí lo jugaré. Ese seguro que sí. O sea, yo por ejemplo no soy mucho de esos de que... Puedes jugar cualquier jueguito así sea 2D y no. A mí me importan las gráficas. A menos que sea algo con lo que crecí. O sea, si es un juego de mi infancia no me importa. Pero si es un juego así nuevo. Porque a veces sacan... No se lo crean. Aunque no lo crean. Sacan juegos en 2D. Actualmente. O sea, lo que pasa es que son empresas indie y eso, ¿no? Pero... Si sacan muchos juegos en 2D. ¿Cuál crees que es la mejor canción de...? No, no sé. Yo de canciones de zombies, bro. Te equivocaste, bro. Yo... A mí eso no me interesa. Las canciones de zombies. No, eso me da igual, bro. O sea, a mí... Las canciones de zombies nunca me ha parecido algo llamativo que me emocione. La verdad, no. Me da igual. Y sobre todo después de que empecé en YouTube, peor. Porque a veces uno activa canciones y tienen copyright. Tienen derechos de autor. Entonces me pueden tomar un video. Un directo por eso. ¿Qué onda, Marvin? ¿Cómo te va? Por eso no me emociona. Perdóname, Yamilo. Pero no entendí entonces lo de estar escribiendo en puntos acá a rato. Parece que si sabes escribir normal. Entonces... Entonces... Compórtese, bro. Por favor. Estamos en una civilización aquí. Por favor. Me saludas. Bienvenido, Jaren. ¿Cómo te va? Eh, zombie. Quítate, por favor. ¡Quítate! Las canciones están malditas. Sí, porque es que yo... Por ejemplo, ustedes luego me dicen que... ¿Por qué no hago un top de... De canciones? Y bueno, es por eso. Porque la verdad, ninguna me... O sea, me da igual las canciones de zombie. Hago un top de canciones, pero de Nirvana o de Queen. Mmm, bienvenido, Mario. ¿Cómo te va? ¿Qué opinas de Mule King en Cold War? Hay que probarlo, hay que tal. Eh... No sé si se filtraron ya las habilidades que tienen, pero... O sea... No sé, no sé qué será. Alguien... Una persona me escribió por Twitter algo que me parece muy inteligente. Que debería tener una habilidad como de bandolero. Que puedas tener más munición. Al menos en la tercera arma, ¿no? Estaría interesante eso. Pero imagínense ir con la Gallo, la Hauer y un arma especial. No. O sea, el easter egg ahora de Outbreak va a ser una papayita. Va a ser una papayita el easter egg de Outbreak. Contra el abogador. Va a ser una mantequilla. Mmm... Se me tilda y es muy molesto. Pero yo no puedo hacer nada. Es tu internet, bro. O sea, deberías cambiar el plan. Quizás de esa manera va mejor. Si contratas más megas. ¡Ojo! ¡Sniper Gaming! Yo pensaba en preguntar lo de Mulekic hoy en la mañana. Y vi la noticia. A ver qué novedad traerá la patada de la mula. ¡Sniper! Gracias, bro. Sí, qué novedad traerá esa vaina. ¿Con qué no sorprenderá el mulekic? No, porque es que yo entiendo. Que ustedes ven una noticia de zombies y se emocionan. Y entonces me quieren decir. Sí, pero es que... Gente, antes de que ustedes me digan ya yo les dije. ¿Ok? O sea, antes de que ustedes me digan yo ya les dije. Yo estoy muy emocionado por zombies. ¿Cuál va a ser el nuevo pergue? Mulekic, bro. O sea, literal. Vamos a decirlo. Cristian, despierta, bro. ¡Wake up! Yo pensaba en preguntar lo de Mulekic hoy en la mañana. Vi la noticia. Cara llorando de risa. Cara llorando de risa. Gracias, man. Muchas gracias, bro. Gracias. Andale. No, no sé si el lithium es mi favorito, pero... Ahora Shamil es para mí, perdóname. Shamilo, tranquilo, bro. Tranquilo, tranquilo. Shamilo. Yo me enteré de Mulekic por ti en Twitter. ¡A huevo! ¡A huevo! Si sirvió de algo poner ahí. Ahí está. Perfecto. Dale. Y luego abrimos por allá para también comprar el buitre. O bueno, no importa. Voy con las brujas de una vez. Da igual. Para que me den un perk de Agrab. ¡Quita, quuita! ¡Quita! Bien. A su juego de Halo lo jugué hace mucho tiempo. En 2007 jugué Halo. Pero no es mi estilo de juego, la verdad. No me gusta. Es muy lento para mí. O sea, yo lo comparo con lo que sería un Call of Duty, ¿no? Y la verdad... Yo jugué algo de multi y no me gusta. Es muy lento para mí. No, no, no. A mí me gusta acción hacia lo loco, man. Corré como un tonto para que me truenen, así. Halo no... No me gusta. No me gusta ni Halo ni Gears. ¡Auch! ¿Cuánto dinero he perdido? ¡No! ¡No! ¡Qué largo! ¡Me piro, vampiro! Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto. A ver, a ver. ¿Qué hice por acá? Gaming, estudiar ingeniería es tener poca vida social. Ah, eso depende, bro. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que estudia administración de empresas y son tan traumados de que no salen nunca porque piensan que... Ay, hay que estudiar 24-7. O sea, tú puedes estudiar lo que quieras y puedes llegar a salir si quieres salir. O sea, eso depende. A menos que sea un estudiante muy malo, loco, de que tengas que estudiar todo el día porque no te enteras de nada. ¡Laxi! Gaming, ¿cómo es eso de que van a poner un nuevo perk? Ah, sí, Laxi ya en Twitter de Treyarch lo anunciaron, bro. Se viene Mule Kick. Mule Kick. Va a salir Mule Kick. No, pero... Ah, como no abrí esto, me toca... Me toca escapar por acá. Ya tenemos Mule Kick. Mule Kick. Gaming, ¿crees que ganaré el sorteo para jugar contigo? ¿Cuál sorteo? No me he enterado de ese sorteo. Cuidado. ¿Hay un sorteo no oficial que está pasando por ahí o qué? Eso no lo sabía. A ver. ¡Ay! Bien, bien, bien. Vámonos por acá. Tira. ¡No! ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! ¡No! Y ya, no, se hizo muy largo esto. Ya, por aquí. ¿De qué Code Zombie te gustaría que hagan un remake? O sea, yo no quiero un remake. Yo quiero mapas nuevos. Ya estoy harto de remakes. Basta ya. Nos emocionamos demasiado. Igual Mule Kick no es como que si fuera un perk tan necesario. O sea, yo creo que en Cold War sí podría ser muy necesario. En Cold War sí. Si vas a hacer el easter egg, si vas a agua casual, pues obviamente no. Pero si vas por los easter eggs, yo creo que sí podría venir bien. El primer directo que veo. ¡Bienvenido el gatito gamer! ¡Un saludo para ti! ¡Un saludito! ¿Y qué opinas de Apex Legends o Valorant? ZZ, bro. ZZ, esos dos juegos. Valorant. ¡Qué hueva, men! ¡Viva Fortnite, bro! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¿Eso es para el dinero? No importa. Tengo bastante en el banquito. No hay problema. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué verga con ese vato enfermo, men? A veces me da mucho miedo cuando... ¡Hala, verga! Tiene un vato que el nombre del gaming channel bot y dice, por favor. A pesar de que yo haga spam, no lo hagan ustedes. O sea, ¿qué te pasa, bro? Salta del personaje. ¡Dios! ¡Pues oficio, men! ¡Dios! Me da miedo esa vaina, loco. Siento que tengo acosadores, así que miedo, men. ¡Pues oficio, bro! Póngase algo productivo. ¡No jodas! Póngase a estudiar. ¡Dios! ¡Qué terror, men! ¡Hola, Alex! ¿Cómo te van? O sea, cuando se meten tanto en personajes... ¡Uh! Cuando se meten tanto en personajes, así me da miedo, la verdad. Me da mucho miedo. Mucho miedito. ¿Cómo que viven en un mundo paralelo y vaina, no? ¡Ay, Dios! Mmm... Hola, Gaming, una pregunta. ¿Si te gustó el Zombies de Advanced Warfare? Me gustó la pelea final de Descent. No por eso voy a decir que el modo ahora es bueno. No, no, no. O sea, Exo Zombies tiene muchas cosas malas, bro. Hay cosas que siento que fueron puestas ahí solamente para molestar. El hecho de que los Zombies corren más que tú, de que luego te apagan el Exo Trax y no se ve nada en la pantalla y no puedes usar las habilidades. ¿Sabes? Son cosas que... Llega un punto que hay tantos Zombies eléctricos que ya no es divertido. No lo es. O sea, se hace muy pesada la experiencia. Si hubieran quitado esas cosas o si le hubieran bajado un poquito de que no fueran tantos de esos Zombies, yo creo que la experiencia hubiera sido más sólida. Creo, ¿eh? Aunque sí tenía algo de que ponían, ¿cómo se llaman? Los pasos de historia, como 500 pasos de que... Encuentra la carne en las 40 ubicaciones. Danub, ¿qué pedo, bro? Bienvenido. Bienvenido, bro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Exo Zombies tiene muchas mecánicas pesadas. Lo es, lo lamento. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, José? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gaming, algo que pueda hacer para unirme al canal sin pagar. No tienes que unirte al canal, no es necesario. No te preocupes. No pasa nada, bro. Hola, Brian. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Del 1 al 10 cuándo le das a Black of the Zombies? Bueno, a este juego sí le doy un 9. ¿Por qué? Porque me parece que... O sea, tiene mapas bastante divertidos. Y los mapas que son, digamos, malitos, pues... Al menos tienen su rato de diversión. Menos Die Race. Die Race está feo. Trance al menos con amigos puede pasar un rato decente, al menos. Bueno, no es que lo vas a jugar todos los días, pero Die Race sí... Uy, no. Pesadilla total. Es el Nether. ¿Por qué pusiste 8 años en el título? ¿Sabes por qué puse 8 años en el título, papá? Porque hoy se cumplen 8 años. Desde que salió Puriet. 8 años se cumplen hoy. Desde que salió este mapa. 8 años. O sea, Puriet cumple añitos hoy. Así que lo vamos a festejar. ¿Yuger o Quick? ¿Yuger? 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 ¿Yuger 4 días? Ah, no vi el mensaje. Fuck, pasó muy rápido. Purieta chiquito. Está creciendo ya, ¿eh? Ya está volviéndose un niñito molesto. Bienvenido, vaca mecánica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para ti. ¿Qué pedo? Gaming, digo... No, no hay ningún sorteo, bro. Eso es mentira. No hay ningún sorteo para jugar conmigo. Yo no voy a hacer nunca un sorteo para jugar conmigo. ¿Qué pedo? Yo no soy una celebridad. ¿What? ¿Qué pedo con eso, gente? ¿What? No le crean al vato que dijo eso. ¿Qué rayos? Dios mío. Sí, un sorteo para jugar conmigo. ¡Guau! ¡Guau! Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Infinite Warfare. No sé cuándo jugaremos. A ver. A ver si pienso en un ataque de la cosa reactiva, por ejemplo. Siento que estaría chévere. Creo que podría estar bueno. A ver. ¡Uh! La Paralizadora. Perfecto. Habría que buscar los monos también. Pero ya la Paralizadora, una maravilla. También hay que ir después para las brujas. Para sacar más perks. Para cuando un poco de Black Ops 1. Hace cuatro días jugué Call of the Dead, bro. ¿Qué onda? Le cantamos a Buried. No, no, no. ¿Juegas normal o en el Plutonium? Eh, normal. Normal. O sea, si jugara Plutonium se vería la marca de agua ahí arriba. ¿Puedes sortear cada... ¿Para qué voy a sortear un Black Ops 2? ¿Qué? ¿What? ¿Para qué voy a sortear un Black Ops 2, bro? ¿Estás demente, Parker? No, bro. Este juego es muy viejo. O sea, si voy a sortear algo sería un Cold War, no un Black Ops 2. ¿Qué rayos? Hola, Gaming. Apenas... Bienvenido. No vi el mensaje, brother. No lo vi. No lo vi. Sí, un Cold War, obvio, obvio. Obviamente, obviamente. Oye, gente. ¿Se acuerdan que yo les dije hace como dos, tres días de que no le hagan caso nunca a ningún creador de contenido que les patrocine... ¿Cómo se llama? Criptomonedas. Ayer salió un escándalo con la organización de Face de que uno de esos miembros... O sea, tres de los miembros de Face estaban queriendo... ...vender una vaina de criptomoneda y según era para una buena causa. Para dar dinero a los niños. Y no, era totalmente falso. ¿Vieron lo que les digo? Nunca le hagan caso a ningún creador de contenido que se invente una criptomoneda. ¿Ok? Nunca. Nunca inviertan con alguien así porque lo va a hacer solamente para... Bijuyo, para sacar dinero. Si es con dolor... Eh, ¿dolor de qué? ¿Dolor de qué, bro? ¿Dolor de qué? Ah, oye, hay doble experiencia. No mames. No me enteré. No me enteré que hoy había doble experiencia. Ajá, bucho. Sí, men. O sea, eso de criptomoneda es pura estafa, men. Y Face despidió a uno y expulsó temporalmente a dos. Así que, bueno, sí hubieron algunas consecuencias. O sea, yo no digo que Face sea lo mejor del mundo. Pero es una asociación que uno pensaría que tiene credibilidad, bro. Parece que no. Parece que no. Si tú creas tu criptomoneda, yo la compro. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? No te atrevas. No te atrevas. En 2023 saldrá Black Ops 2 Remastered. Está bien, está bien. Pero eso, la verdad, no me emociona en absoluto, bro. O sea, ¿de qué me va a servir que salga Black Ops 2 Remastered? No, porque yo sé que... O sea, si quiero jugar Black Ops 2, voy a regresar al original. O sea, ¿sabes? Prefiero regresar... Ahora, si van a cambiar los mapas. Si fuera un remake, ahí otro gallo canta. O sea, ahí sí me la pienso. Pero si los mapas van así idénticos y solo con mejores gráficas, pero... No sé, yo siento que la magia del Black Ops 2 original no la va a tener ese Remastered. ¿Por qué no agarraste los monos? ¿No me salieron o sí? ¿What? ¿Me salieron monos? ¡Oh my god! No me fijé. Oh, Dios, estaba perdido. Estaba leyendo el chat. Bueno, pelón de bola. No importa, yo quiero máquina de tiempo. No se preocupen. No se preocupen. Con máquina de tiempo podría duplicar lo de los perks. Me salieron monos y no los vi. ¡Qué ciego! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, no se sabe nada de tabletop todavía. Capaz que ni lo ponen, ¿eh? Ahí está, bomba de tiempo, ¿eh? Esto era parte de mi plan macabro. Ajá. Y están prendidas las luces. ¿Por allá? Me convertiré en el chico de la vacuna. ¡Hola, Bismarck! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! Desde ahora me recordarás como el que te arruinó el directo. Shamilo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que debes tratar de calmarte, bro. Me parece que, o sea, me da un poquito de miedo la manera en que reaccionas a cualquier tontería como esa. Es como que tienes que calmarte un poco, bro. O sea, ya me está dando un poco de miedo. ¿Tengo que llamar a alguien o qué? Marico, o sea, tampoco seas así, ¿ok? Porfa, porfa. Tampoco te comportes como un niño pequeñito, por favor. Liz, te lo pido. ¡Te lo pido! Estás exagerando, Shamilo, la verdad. O sea, me imagino que tienes 12 años, entonces. Bueno, si tienes 12 te entiendo, pero si tienes ya como 20 y eres así, verga. ¡Oh, Dios! ¡Qué pesado! Mañana hay video. ¿Mañana? No sé. No lo puedo asegurar, pero pasado mañana creo que sí. ¿Pasado mañana sí? ¿Cuántas quedan? ¿Esta no puede ser la última? No, 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 obvio no. Obvio no. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver. Bueno, me imagino que aquí se salen demasiadas. ¡Qué demonios! Estar por acá. Me acuerdo una vez que se buggearon las brujas, pero eso fue en... En PC3. Ya, creo que esta es la última. Bien, creo que lo hice mal, ¿no? ¡Auch! Sí, lo hice mal. ¡No, lo hice mal! ¡Ah, no, no, no lo hice mal! ¡Me asusté, weón! Pensé que lo había hecho mal. Ya, ya, ya. Ahora sí. Perfecto, perfecto. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Recomiendas comprar Black Ops 3 ahora que está en promoción? Sí, 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 claro. ¿Por qué no lo recomendaría si lo juego todo el tiempo, Black Ops 3? Lo juego porque está bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Igual, recuerda que tienes la ventaja de que vivimos en una época en la que puedes ver un montón de videos hasta asegúrate que quieres comprar un juego, bro. ¡Marico, esta silla está sonando como que se me va a romper! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡El canal de Iro, bienvenido! ¿Cómo te va? Un saludo, está sonando como que se me va a romper la silla, ¡Dios! No sé qué pasa aquí, ¡qué locura! Eh, bueno, ahora vamos a buscar un poquito de el alcohol. Y para romper la fuente, básicamente, y poder hacer una escapatoria de emergencia. ¿La Mark II no es tan rápido? Es que en este mapa sí sale muy rápido. Por eso aquí nunca en Buried pongo buscando a la Mark II, porque las probabilidades en Buried son muy altas, bro. Muy, muy altas. De hecho, por eso es que les sale a todas las personas también, por lo mismo. Hazlo de los balísticos para... No, porque ya tengo todos los perks. Ya tengo todos los perks. Ese sería, claro, otro secreto, el de los balísticos con la tipa que toca el piano. Creo que lo hice una sola vez en directo. Una sola vez. ¿Para qué se den una idea? ¡Kabum! ¡Kabum! ¿Qué juego recomiendas para una PC de bajo rendimiento? Es que no sé, bro. Yo no tengo ni idea, bro. Yo no soy experto de PC. No porque yo tengo una PC gamer quiere decir que conozco todas las PC y qué juegos son compatibles. O sea, no. Ni idea. O sea, revisé en YouTube. Pon especificaciones de tu PC, por ejemplo, y a ver qué juegos salen. Casi siempre eso es lo que yo hacía con mi laptop. Puedes saludar a mi amigo Joseph Olgin. ¿Qué tal, Joseph? Bienvenido. 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 Ah, ¿cómo hago? Eh... Eh... What? Bueno, ya. Para que se me quite de aquí. Fuera, bro. Fuera, fuera. Después rompemos la fuente. Adiós. Vete. No, marico. Qué tonto. Se pega con la pared. No. Tengo miedo, tengo miedo. No le quiero disparar. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Bien. Eh, te invito a jugar conmigo al fútbol. Yo soy malísimo para el fútbol, Carol. No, no se me da, bro. Fracasé. Vamos. Está. Te extrañé. Bienvenido, Dios YouTube. ¿Cómo te va, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda, Deadpool? ¿Eres real, gaming? ¿O eres un efecto de mi fantasía? Pero ya te imaginas un sueño. Si vas a tener un sueño de que estoy en directo, ¿no? ¿Se sube más rápido en mapa clásico o en brote? Ni idea. Yo diría... Es que depende. Porque brote cuando completas los retos. Puede que te dé más experiencia. Pero no, no sé. No estoy seguro. Ni idea. ¿Lack of 2 funciona para PC de bajo rendimiento? No sé, bro. Yo no soy experto de PC. ¡Puta madre! ¿Por qué me preguntan eso? Como si yo supiera de... ¡Qué risa, ven! ¡Qué risa! Uno se compra una PC Gamer y piensa que ya uno es experto de todo, ven. Yo no tengo idea, bros. Yo no tengo idea, coño. Que la primera laptop que me compré, yo pensaba que era muy buena. Y al final no me corría nada. O sea, me corría Blak of 3 en bajo, bros. O sea, yo no tengo ni idea de PC. Ni idea. Hola, Emir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Crees en la teoría de otras vidas? Yo creo que hay que disfrutar de esta vida y ya. O sea, mejor dejar de estar pensando en otra reencarnación, sino que disfrutar de esta vida, ¿no? Por si acaso, bro. Por si acaso. Porque de todas maneras, ¿de qué te serviría esa vaina de que otras vidas, si de todas maneras no recuerdas nada de la otra vida? Entonces, qué gracia tiene, me. O sea, no es como que, ah, no, voy a tener recuerdos de mi otra vida hace 500 años, ¿no? Yo no creo que tenga mucho grocio. Bien. ¿Harías un podcast? Sí, yo había dicho que iba a ser un podcast. Me gustaría en Twitch. O sea, como hablando de temas de lo que fuese, ¿no? Hagan de cuenta, como por ejemplo, lo que hago en los tops o rankings, pero con gente, a ver qué tal. O sea, también podrían unirse ustedes, suscriptores, obvio. Obviamente. Imagínense un podcast con un fanático de trance, pero es que no, no creo. Porque después me insultaría. Pero un podcast con un fanático de trance así súper enfermo, que sea súper friki del mapa. Solamente habría que decirle, loco, promete que no vas a insultar, please. Promete que nos va a faltar respeto, por favor. Gaming, me hackearon. Te hackearon, uy. Cuidado. Cuidadito, ¿por qué te hackearon? ¿Por qué te hackearon? ¿En qué estabas metido, pillín? Pillín, porque para que no los hackeen es que estabas metido en una vaina rara. A mí no me engañas, a mí no me engañas. ¿Tienes hambre? No, no, no. Ahorita me estoy controlando. O sea, yo sé que ustedes dirán, verga Gaming, ¿en serio? ¿No quieres ir por unos taquitos puro comiendo ensalada? Pero, o sea, trato de distraerme ya. No pienso en que tengo hambre y listo. Más nada. O sea, no es tan complicado hacer dieta. El problema es tener fuerza de voluntad, ¿no? El problema es que te pongan una pizza enfrente y digas que no. Ese es la vaina. Eso es lo difícil, diría yo. Y bueno, ahorita me pasa porque mi hermano está aquí. Entonces el huevón se pide cualquier cosa. Y a veces es como una tentación, ¿eh? El otro día se pidió unos taquitos. ¿Qué coño? Provocan, mete un mordisco ahí y robale uno. ¿Qué lamentable? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué lamentable comiendo ensalada? Bueno, no sé si es lamentable, bro. No sé si es lamentable. O sea, tampoco es que estoy comiendo algo... O sea, lamentable sería estar pidiendo pizza todos los días, ¿no? Eso sería lamentable, bro. Eso sería lo lamentable. ¿Eres chileno? No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora me vas a discriminar porque como sano, ¿no? No puede ser. No puede ser. A ver si esto no se complica por aquí abajo. Ok. Loco, no voy a morir aquí, por favor. Por favor. ¡Ojo el canal de hino! Vamos por tacos de tres pesos, canal de hino. Gracias por la donación, bro. Vamos por los taquitos de tres varos. Nos vamos. Los taquitos de tres varitos, ¿no? Nos fallan. Cuérense. ¡Lárguense de aquí! Ahora agarró esto. Muy bien. Transmite por otras plataformas. No al mismo tiempo, pero hoy sí voy a hacer Twitch. ¿Ok? Voy a jugar Twitch también. A ver qué jugamos, pero voy a hacer Twitch. No te lo puedo creer. ¡Uy! 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 ¿Qué me recomiendas para sacar la materia oscura en Black Ops 4? Juega en... Vamos por tacos de tres pesos. De tres pesos. Te recomiendo que juegues en dificultad esta... ¿Cómo se llama? Eh... Casual. Juega en dificultad casual, bro. Ya, de esa manera es más sencillo. Yo les digo, cuando yo sacaba la materia oscura en Bloros de Death, me ponía a campear y me acostaba y me quedaba dormido a veces. Pero como era en dificultad fácil, no había problema. Me quedaba dormido campeando ahí. Mmm... ¿Puedes jugar conmigo? ¿Quién es ese amigo? Yo no lo conozco a ese amigo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese sucio? ¡Roy! ¡Saludos del trabajo, Roy! ¡Bienvenido! ¿Cómo demonios te va, Roy? ¿Qué pedo, brother? ¿Qué pedo, brother? Muchas gracias. ¡Gracias! Ese amigo me dijeron que es un sapito Glock, eh. Me cae mal ese bro. Me dijeron que es un sapito Glock, Glock. Mmm... No, no tengo... No tengo la... No tengo la Play 3 Pirata. No, no, no. No. No, pero ¿qué tiene que tenga la Play 3 Pirata? ¿En qué afecta eso, pues? ¿Qué afecta? No entiendo. O sea, de todas maneras se podría jugar, ¿no? Con gente que lo tenga Pirata. Creo que no discrimina. En ese sentido. ¿Lo estás jugando en original o fácil? Neta. O sea, ¿tú crees que yo me voy a poner a hacer un directo a jugar en fácil? ¿En Black Ops 2? Neta. Neta, bro. Neta, bro. Para que todos los zombies vayan caminando. ¡Qué aburrido, bro! Eh... No tengo mascotas conmigo, no, no. ¡Upp! ¿Qué es lo que más... ¿Qué es lo que más te gusta de ser streamer? O sea, hay muchas cosas positivas de ser streamer. Hay otras que también son negativas. A mí, por ejemplo... Primero voy a decir lo que no me gusta de ser streamer. Que es muy poquito. Lo que no me gusta es cuando viene gente que se pone pesada, por ejemplo. Eso no me gusta. De gente así, ya saben. La típica de que... Ay, porque no me saludas, no me quieres y que ponen carita llorando porque no los saludo. O sea, porque obviamente no es que no los quiero saludar, sino que no se puede, ¿no? O también la gente que luego se pone los que tiran hate y ya. Y lo positivo, todo lo otro, bro. ¡Tomás Ignacio Flores! ¡Hola, Gaming! ¿Qué tal? ¡Bienvenido, Tomás! ¡Hola, Gaming! ¿Qué tal? Todo cara feliz con ambos corrientes. ¡Pinche, Sebas! Y bienvenido. Y lo positivo, o sea, el hecho de que yo pueda jugar y la gente vea mi gameplay, que me aguanten aquí en directo, eso es una maravilla. Y que vean tus videos, es impresionante. Eso no se compara con nada. Y sobre todo cuando... O sea, cuando tú empiezas a hacerlo, que no tienes apoyo y vas viendo el crecimiento, te das cuenta de que dices... ¡Wow! ¿Cómo es que la gente... ¿Cómo he logrado que la gente se quede aquí, sabes? Sobre todo eso es difícil. De que cuando empiezas de cero... Porque hay gente que no empieza de cero, que tienen una ayuda, una palanca, ¿no? Póngale, no sé, un hermano de algún streamer grande, o por decir algo, hermano, amigo, lo que sea. Pero del resto, lo que nos toca empezar desde abajo, coño, es jodido a veces. Es jodido. Pero aquí estamos, chicos. Gracias porque me dieron un voto de confianza, chicos. La diferencia entre original y fácil. Bueno, en original no se pueden hacer los easter eggs, por ejemplo. Digo, en fácil no se pueden hacer los easter eggs, perdón. Y creo que los zombies vienen caminando casi siempre. No, estoy seguro, la verdad. O sea, no he jugado nunca en fácil porque es que no se me hace divertido. Estudiaste algo en ingeniería mecánica. Perfecto. Y abrimos esto por acá. ¡Qué maravilla! Esto no se puede abrir, ¿verdad? No, esto se cambiaría totalmente. ¿Cómo se juega Barret? ¡Jurgen! Gracias por la donación, Jurgen. Muchísimas gracias, brother. ¿Tienes barba o no? ¿Y eres gordito o flaco? No, pero siquiera te paso mi talla de camisa y pantalón también de una, ¿no? O sea, ya de paso te paso todo. De una. ¿Haz la canción de Burien? Tengo ni idea cómo se activa esa vaina. Lo siento. Ni idea. Ahora sí, vamos a buscar esos deliciosos monitos. ¿Por qué dices deliciosos? ¿Cómo va para sacar floppers en Burien? Ah, espérate. Ahorita que queda un zombie lo intentaré, ¿ok? Dame chance. La talla de zapatos sí, también de una, ¿no? Capaz te quiere regalar. O sea, a veces yo me pongo a pensar y me da un poco de miedo cuando... Tanta gente, sobre todo hombres, que quieren saber mi cara, cuánto peso, cuánto es la talla de zapatos. Es como que verga, qué pedo. Qué pedo. O sea, ¿en qué me metí cuando decidí no mostrar la cara? Fuck. ¿En qué me metí, huevón? Sapegato, aléjense. ¡Ojo, David Senpai! Hola, Kevin, ¿para cuándo la vacunación, mijo? No, a mí me falta todavía, bro. En septiembre, octubre, creo, por ahí. Más o menos. Todavía falta que jode, bro. Tu, 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 tu. Como mi maldición, también. ¿Te puedo regalar una flor? No, no quiero. No quiero, no quiero. Eh, hoy me hice el easter egg de Origins con un amigo por primera vez. A huevo, bro, a huevo. Felicidades. 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 Bienvenido, Ángel. Un saludo para ti. ¿La vacunación, mijo? ¿La vacunación, mijo? ¿Qué le pasa, Lupe? ¿Qué le su... No, pero pégale, pégale. ¡Pégale! ¡Pégale, Gio! ¡Yuvi! Vaya, 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 aquí estoy jugando con fuego. No debería. Y este tontito aquí con el humo, ¿no? Qué maravilla. Loco, a veces siento que el modo lento sí es necesario. Hay mucho spamero suelto aquí. Mucho spamero suelto. Ah, bueno. Y otra de las cosas que no me gusta son los que ponen un mensaje y le dan copiar, copiar y pegar. Y así están todo el directo. Copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Hasta que los lea. Es como que ya, pesados. Hasta ya. Pregunta seria. ¿Bury tiene easter eggs? Claro que tiene easter eggs. Por supuesto. Lo que pasa es que tienes que tener cuatro personas. Y habilidad, sobre todo. El paso final del tiro al blanco no es para todo el mundo. No lo es. ¿Puedes saludar a Moni? Sí. Un saludo para Moni. Caga lindo. Un saludo para ella. Bienvenido, Forky. ¿Cómo te va? A veces hasta pegan dos veces en el mismo mensaje. Sí, sí, sí. Exacto. Lo más exótico que he comido. Creo que comida de Armenia. Una vez comí en mi vida comida de Armenia. No me acuerdo bien qué era. Antonio Barreto. Con la imagen de Among Us. Loco, muchas gracias por la donación. Sí, esa Mónica que ha pillado tan bonito, ¿no? Que ha pillado tan bonito. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Con la luz. ¿Ya habías hecho este reto? No, fue mi hermano gemelo gaming. No fui yo, bro. Es que no sé si lo sepas, pero mi hermano y yo compartimos canal, bro. Entonces a veces está él y a veces está yo. Lo que pasa es que hablamos igual. Esa es la vaina. Entonces por eso nos confunden. Pero no, lo hizo fue mi hermano gemelo. Yo me imagino a gaming gordito y con barba. No tengo barba ahorita. Papelón, 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 papelón. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Sí, es Mónica Galindo. Eduardo Peralta. Gracias por la donación, Eduardo. Casi me matan. Eduardo, gracias, bro. Gracias, Eduardo Peralta. Gracias por la donación. Y David Senpai. Uy, sí, qué lindo ese apellido. Ay, David. Gracias, bro. Muchísimas gracias por la donación. Gracias, gracias, bro. Gracias, gracias. Uy, sí, qué lindo ese apellido. Gaming, ¿el flopper para cuándo? Ah, ya, ahora sí te voy a mostrar el flopper. Se me había olvidado. Vamos a ver si hay zombies caminando. Ah, mira, queda un crawler. Perfecto. Para conseguir flopper necesitas hacer dolphin dive. Pero desde un punto... Ahí está, ya tengo flopper. El problema es que si sufres daño por caída, pierdes la habilidad y tienes que sacarla otra vez. O sea, no es un perk que se te va a quedar toda la partida. Lo puedes perder. Y como en este sitio hay tantos lugares para sufrir daño por caída, como ahí, por ejemplo. Solamente asegúrate, por ejemplo. Para no perder... Vamos a probar algo. Espero que esto no termine mal. Si muero aquí, pues bueno, ni pedo. Pero voy a probar. Para la ciencia, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a probar por acá. Voy a lanzarme con dolphin dive de aquí. Espero que esto funcione. Esperemos. Spoiler, termina mal. A ver, por acá. Ahí está, ¿ves? Perfecto, ¿viste? O sea, si vas de un sitio muy alto, mejor haz dolphin dive. Y de esa manera no pierdes flopper. Esa es la vaina. Ese es el secreto que tenemos aquí. Todo va a ser por la ciencia. ¿Lo valió? ¡Valió la pena! ¿Sería que recomiendes? Breaking Bad. Ozark. Dark. De comedia te recomiendo How I Met Your Mother. Friends. Modern Family. Y ya, creo que esas tres. O sea, de comedia la verdad es muy complicado encontrar una que sea buena. Al menos que se mantenga siendo buena con los años. ¿Qué capturadora usas el gato con bota? ¿Y para cuándo los monos? Pregunta seria. Marico, no. Chat, voy a morir. Ok, me salvé, me salvé, me salvé. No, yo no sé si les recomiendo Family Guy. Porque la verdad tiene un humor bastante pesado. Y bueno, yo hace mucho el humor de Family Guy. O sea, el humor de Family Guy no es para todo el mundo. La teoría del Big Bang se la recomiendo hasta la temporada 4. Ya después que empiezan a salir la Amy y eso, no. Bernadette era buen pedo, sí. Pero la Amy me da unas ganas de, en fin. O sea, la Amy es la tipa más aburrida que hay en el mundo. Y no me, o sea, sencillamente. En la teoría del Big Bang, yo no me creía eso de que Sheldon tenía novia. No, no me lo creía. Porque una persona como Sheldon no va a tener novia nunca porque eso no le interesa a él. O sea, es obvio que eso no le interesa. Entonces cambiaron para convertirse en una comedia romántica y rara. Hola, Connor. Bienvenido. InstaKill. Oye, que me comaba la historia de los primis. Ya va, marico. Ya va, ya va. Danny, ¿puedes a spamear eso? Porfa, perdón. Es que no... O sea, no me gusta que estás spameando eso. Porfa, ¿te puedes calmar, please? Te iba a dar timeout. Pero es que yo sé que tú eres una persona que lleva tiempo aquí. Y se me hace raro que estás spameando eso de good vibes. Good vibes. Tranquilo, bro. Porfa. Porque es que me haces perder muchos mensajes cuando pones tantas veces eso, bro. Te lo pido. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, se notó demasiado. Aparte, a mí me gustaban las referencias que hacían a los gamers en las primeras temporadas de la teoría del Big Bang. Muchísimas referencias. ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy celebrando a Bootyhead, que cumple años. A Bootyhead. ¿Es mejor Friends? Bueno, Friends es buenísima. Sí, sí, sí. Obviamente. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? No. No es eso. Es que, Dani, tranquilo, bro. O sea, yo no entiendo cómo alguien que lleva tanto tiempo se pone spamea así. No sé por qué. ¡Hola, Eddy! ¿Cómo le va? Dani, pero no vas a estar spameando ahora perdón, ¿eh? Ya te veo ya, el Dani. Ahora vas a estar spameando perdón como loco. Más te vale que no. Hola, Rolando. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, supongo que todas las series, cuando ya tienen como 10 temporadas así, van perdiendo la gracia. Supongo. O bueno, por ejemplo, las series que tienen niños y ellos crecen ya no es lo mismo. Ya cuando son adolescentes y tienen un humor ahí todo raro, ya no. ¿En Twitch no transmite? Sí, pero no al mismo tiempo. O sea, transmite otra cosa. Normalmente no hago muchos zombies ahí. O sea, trato de no hacer lo mismo que acá. Porque si no, ¿qué chiste tuviera? ¡Richie! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pedo, Richie? Muy bien. ¿Tú qué tal? Gracias por esa donación, Richie. Gracias. Muchas gracias, Richie. Te agradezco demasiado el apoyo. Gracias, bro. Qué amable. ¿Ricky Josh? Ah, bueno, pero estamos hablando de una comedia de verdad. No, una comedia de Nickelodeon. El gaming dijo que las comedias de Nickelodeon no son de verdad. Oh, no. Son una comedia que van adultos, pues. Que puede haber todo el mundo. ¿Del 1 al 10 cuánto le das a Zombies Black Ops 4? O sea, como 6. 6-7, por ahí, diría yo. 6-7. 6.5. ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! Hola, ¿cómo está, pa? Hola, ¿cómo está? ¿Quién acaba de donar? ¿Quién acaba de donar también? ¡Carlos Hinojosa! Saludos, gaming. Apenas llegando al trabajo. ¿Qué pedo, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo le fue en la chamba, bro? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Gracias, Carlos. Gracias, bro. ¿Cuáles son las reglas del canal? Diviértete, sobre todo. Ese es lo más importante. ¡No! ¡Tira de caja para los monos! ¡Por favor! ¿Qué usas para el estrés? Muchos me dicen que es la mota. O sea, yo no me voy a drogar para eso. No, gracias, bro. Dino a las drogas, niño. Dino a las drogas. Ya 10 meses viendo directos sin falta, aunque sin comentar. ¡Hola, Gabos! Y hoy, ¿qué te animo a comentar? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió en ti? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. ¡Ah, aguanta, aguántala! Es la maravilla, ¿ve? No me tocan los zombies. ¡Juan Luis Calleja Vera! ¡Nuevo miembro del canal, Juan Luis! Muchísimas gracias, bro. Gracias, Juan Luis. Te agradezco muchísimo el apoyo. Muchas gracias, bro. ¡Qué amable eres! ¡Que lo sepas! ¡Que lo sepas! Eres un crack total. ¿Qué prefieres? ¿Black Ops 1 o Black Ops 2? ¿Black Ops 2? ¿Black Ops 2. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! Quedan poquitos ya, ¿no? ¿O están saliendo? No, ¿están saliendo todavía? ¿Se acuerdan ayer en Granja la ronda 30? ¡Qué sufrimiento, no? ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! Sobre todo la primera... ¡Ah! ¡Ahí perdí el flop, ¿pero qué? Creo que no. ¿Se podrá jugar contigo? ¡Ay, no! Porque estoy aquí solo, bro. Estoy en solo, carnal. ¿Qué mejoras crees que tenga el nuevo Mule Kick? Vamos a esperar dos días y lo sabremos. Lo sabremos. Por ahora no se me ocurre... No se me ocurre nada así súper, súper bueno. O sea, quizás cosas pero menores, como tontería. O sea, yo no creo que un nivel de mejora de Mule Kick sea de que puedes ver cuál es tu tercer arma. No creo, man. Eso se me hace muy tonto. Eso debería venir ya implementado con el perk. ¿De 9 al 10? ¿Qué te parece Black Ops 2? 5. Oh. Uh-uh. Uh-uh. ¿Saldrá Mule Kick en Cold War? No te enteras. Ve, a Herbix sí le pueden decir, gente. Herbix vive abajo de una piedra. Él es Patricio Estrella. Pero... El Herbix, ¿y qué va a salir? No va, bro. Rayos. ¿Qué opinas de la falta de contenido de Cold War? Yo creo que ya es mejor resignarse porque ya de nada sirve que nos quejemos porque ya el tiempo se acaba. O sea, no es como que lo van a cambiar, ya no. O sea, es triste que haya sido así, que el juego terminase de esa manera, pero... Ya no sirve. O sea, creo que si nos quejamos solamente nos desgastamos. Perdemos años de vida ahí, honestamente. ¿La mejora capaz sale tónica de Black Ops 4 que te devuelve el arma? Claro, eso también podría ser. Sí, 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 es cierto. Cuando vuelves a comprar el perk, ¿no? Podría ser. No, pero es que Herbix es una filtración, bro. Herbix dice, yo no veo ninguna filtración. Es una filtración, bro. Revisa Twitter, bro. O sea, revisa el Twitter oficial de Treyarch, ¿ven? O Instagram de Treyarch. O Facebook de Treyarch, ¿ven? Eso no es ninguna filtración. Pusieron la imagen ya. Anunciaron que sale el 4 de julio. ¡Ojo! ¡Ritchie! Bienvenido como miembro. Muchas gracias, Richie. Oye, ¿qué pedo con los miembros últimamente? Hay un tren de miembros. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Gracias, bro. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! Y huevas tienen que abandonar otra vez. ¿Qué hay? ¿Qué pedo huevas tienen? ¿Cómo está la vaina? Estoy tirando de casa hasta que salgan los monitos. Los monkey bombs. ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo? ¿Qué cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿No van a salir nunca o qué? El perk del cuervo de vez en cuando suelta un humo verde que si te paras encima de él, los zombies se alejan. Entonces por eso es bueno. Ese perk junto con la paralizadora es el mejor combo para este mapa. Una mantequilla. Para que descanse el arma y se pueda enfriar. ¡Oh, Dios! Te daré una serie de preguntas. Te daré una serie de preguntas. ¿Está bien? Pero marico, revisa primero la descripción, porfa. Porque yo puse preguntas frecuentes ahí como ¿Cuál es mi mapa favorito? ¿Mi juego favorito? O sea... Antes de que vayas a hacer tu serie de preguntas, pues revisa la descripción. ¿Qué te parece Stranger Things? La serie de la niña pelona. No sé, vi un capítulo y me quedé dormido. Empecé a roncar. Eso no me latió tanto. ¿En serio los monos? ¡Ojo! ¡Carlos y nos goza! ¿Algún día nos mostrarás tu bella carita, papi? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Dios! ¡No, no! Y si me lo hice de esa manera, menos la voy a mostrar. ¡Menos! Gracias, bro. Gracias. Gracias, bro. ¿Algún día nos mostrarás tu bella carita, papi? ¡Lupe! ¡Wow! ¡Wow, Lupe! ¡Qué pido! ¿Así tratas a tu jefe, Lupe? No puede ser. No puede ser, Lupe, ¿ah? Igualada. No sé qué le pasa, Lupe. ¿Qué le sucede? ¿Cómo va a decir así Lupe, ah? ¡Wow! ¡Wow, Lupe! ¿Qué te pasa? Tenemos una relación laboral, Lupe. ¡Dios! ¡Dios! Utiliza a Leroy para que te den los monos. Los Leroy no te dan monos. ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Ojo, Mr. Power! ¡Que me incumplí mi sueño de ser doctor! ¡No puede ser doctor! ¿Eh? ¡No puede ser! Mr. Power, doctor, ojo, felicidades, bro. Gracias por la donación. Muchas felicidades, bro. Tenemos un doctor aquí en el canal. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, por Dios! No, ya Leroy se va a rechar, creo, eh. ¿Qué pasó, Leroy? ¡Ay, Dios! ¡No, le pegué! ¡No, Leroy! ¡No! ¡No! Loco, qué barbaridad, eh, Mr. Power. ¡Qué locura, bro! Mucha suerte en tu vida laboral ahora, bro. ¡Qué locura, bro! Mucha suerte en todo. Pregúntale la garganta. Kevin, ¿qué tal, bro? ¡Hola, Ariel! ¡Un saludo! Hay un doctor sombra aquí. ¡Qué maravilla! ¿Qué rayos con el nene que solo anda comentando caca? No sé, bro. O sea, para que se den cuenta que hay gente que... Que, marico, le faltó una tuerca, men. ¿Qué quieren que les diga? Hay gente que le faltó una tuerca, men. En algún punto, cuando estaban creándolo de bebé, marico, se cayó al tornillo y valió. Quedó floja esa vaina, entonces el cerebro le quedó ahí como que... No sé, bro. ¿Qué le pasa a ese bro? No lo baneo, porque digo, a ver cuánto tiempo es capaz de continuar con lo mismo. Es como que yo tengo un juego conmigo mismo, ¿no? De que digo, a ver cuántas veces es capaz de decir lo mismo. Pero el vato sigue. Y ahorita lo va a parar seguro porque ya lo ventaneamos, ¿no? Pero... Como que, marico... O sea, qué pedo, bro. Qué miedo con eso, ¿no? Dios mío. Ay, Dios. ¡Cuidado con la luz! ¡Ojo! ¡Gabriel Lozano! Cuando subes Customs, crack, suerte... Coño, Gabriel. Suerte, estrella blanca, mediana. No te voy a mentir, Gabriel. Me he hecho tonto con los Customs porque está mi hermano. Mañana él se va dos días nada más, pero me dará tiempo de grabar videos. Voy a aprovechar. Es que a veces es incómodo cuando quiero grabar un top o un Custom de que como hablo de temas así diferentes solo, se me hace raro que él esté aquí. En directo como que me suelto más porque estoy hablando con ustedes. O sea, ¿saben? Es más fluido. Pero... O sea, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Hola, Kevin. Me cuesta mucho. Ustedes pensarían que con toda la experiencia que tengo ya, ¿no? Del tiempo que llevo en esta plataforma, pero no. No pierdo esa... Esa vaina. Me da miedito. Ah, ya sé qué voy a hacer ahorita. Voy a ir al Pack-a-Punch para deshacerme del Executioner. Salió otra torre, sí. Yo sé que salió una de World of War, bro. Y me la dedicó, aparte. Un crack. Dice que es suscriptor del canal. Pero no la he podido grabar por lo mismo. A ver, vamos por acá. ¿Cuál es tu God of War favorito? El 4 porque es lo único que he jugado. ¡Ojo! ¡Agua de limón! Haz que tu hermano juegue... No, mi hermano ya no es Somber. Mi hermano no es Somber. No, no le gusta Zombi ya. Hace mucho no le gusta. Gracias, bro. Yo llegué a grabar como... Llegué a grabar, perdón, como 3 Customs con él. De acuerdo. Eres tímido, súper tímido, chicos. Súper tímido. Es un rojo. Ah, lo llevo. Con su permiso, gracias. Haz que tu hermano juegue... Trata de hacer una mejora a la Galil. No, es que me voy a quedar con dos armas nada más. Es mejor así. Sí, porque con 3 se me puede complicar la cosa ahorita. En el campeo este sádico que quiero hacer. Escuché un rumor de que iban a remasterizar Black Ops 2. Sí, puede ser. Puede ser, pero... Hay que esperar de todas maneras. Hay que adelantarnos. ¿Qué saben? Que también hay muchos rumores de todo tipo. Habrán rumores falsos, verdaderos, pero quién sabe. Habrá que esperar. Cuando un zombie te muerde, yo... ¿Eh? Yo te curaré. ¿Qué? ¿Qué me querías si te reconocen la voz por la calle? Yo creo que eso no es posible, bro. Que alguien te reconozca la voz en la calle, eso no es posible. No creo. Eso estaría muy complicado. A menos que estuvieras caminando por la calle con el oído pelado, ¿no? Escuchando a todo el mundo. No creo, bro. ¡Ojo! ¡Mi sep! Gracias por esa donación, brother. Gracias, mi sep. Gracias, bro. ¿Eres actor de doblaje? Eh, no. Enrique Lara, un saludo gigante para ti. ¿Viste que van a regalar Black Ops 4 con...? Sí, sí, lo vi, bro. Ayer lo comentamos como 20 veces, de hecho. O Fantier, no me acuerdo. No, creo que fue... Creo que Fantier, porque hice directo también en Twitch y acá al rato me lo decían. Sí, sí, yo lo sé, bro. Yo lo sé. Señor Gaming, ¿por qué tienes la canción de la tumba en tus donaciones? ¿Por qué me gusta? Pero es que esa no es la canción original de la tumba. Es una versión ahí... Dank. Una versión top. Sí, no voy gritando por la calle. Voy a tener que sacar dinero, eh. Ah, mira. Ahí están los monos. ¡Ojo, Fabián Godine! Es por ti volví al Codzombies. Gracias, Fabián. Gracias a ti por apoyar, brother. No me tienes que agradecer nada. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias, brother. Gracias, bro. Y qué bueno que volviste a Zombies. ¿Con qué volviste, brother? Cuéntame, que la conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Ya tenemos los monitos. Qué maravilla. Voy al Pacapunch. Rapidito. Vámonos para allá. Arma especial favorita. El Ciervo de Apoticón. Ya, marico. Me van a tener que dar chance. Porque tengo que pausar ahorita para bloquear a dos personas. Ay, 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 ay. Dios mío, Dios mío. Qué pesados son estos dos individuos. Qué pesadilla de personas. Dios, fuera de aquí. No te quiero ver nunca más en mi canal. Y tú tampoco. Fuera ustedes dos. Váyanse pa'l coño de la madre. Por ti volví al Codzombies. Fuera de mi canal. Qué pesados son. Son pesados porque repiten tanto los mensajes que, Dios mío, eso es todo lo que veo. Basta ya. Basta ya, marico. Basta ya. Qué miedo. Dios. Porque tengo que lidiar yo con esos locos del coño. Qué pedo, men. Sí, double kill. Eso fue una colateral, men. Un enfermo poniendo a cada rato que qué. ¿Por qué me odias? ¿Qué te odio de qué? Tú eres marico, qué. Y el otro verga poniendo caca cada rato. Dios. Marico, estoy en un Kinder, weón. Estoy en un Kindergarden aquí. No, no. Mi dinero, mi dinero. Mi dinero, mi dinero. Fabián Godínez. Con el buen, el buen Origins a huevo, Fabián. El Origins. Qué manera de retomar zombies con Origins, eh. Buenísima, bro. Marico, es que saben lo que pasa. Que no está ni Cristian ni Diego. Ni Diego. Ellos son los que me ayudarían. Parezco guardería hoy, ¿no? O sea, parezco guardería hoy. ¿Ven qué pedo? O sea, es estresante tener que lidiar con esa gente. Dios. Dios, qué pesados son. Y todavía dije, no los voy a bloquear. Me voy a quedar calmado. Pero es que no puedo. Acá al rato miro al Chad y comentan lo mismo. Y espamean, espamean. Dios mío. Pa' afuera. O sea, no los puedo ignorar. Son vergas. Son muy molestos, weón. Muy molestos. Sobre todo si no hay modo lento. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Con el buen legend. Con la luz. Para ti, ¿quién gana la Copa América? Puede que Brasil. Brasil. Ya, listo. Los 32 de Rams son... Sí, exacto, bro. 4 por 8. Sí, sí, sí. Sí, ya no le puedo poner más, bro. Ya no tengo más espacio. Si tengo que poner el 64 algún día, tendría que cambiarla. ¿Qué pedo, laser? Comprate... ¿Comprate qué? Comprate las 100 balas del principio. No entiendo eso. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No comprendo. Bueno, todo bien ya. Ahora sí. ¿Cómo regalarán Black Ops 4? Tienes que tener PlayStation Plus. Y ya. Más nada. En el momento que dejes de tener, pues te lo quitan. Hacen lo malo, ¿ok? No es un juego así que de por vida. Ah, y solamente es para play, ¿ok? Lo lamento, usuarios de Xbox, para ustedes tienen el Game Pass y ahí hay un montón de juegos por un dólar. Así que aprovechen el bug. Aprovechen. O sea, los usuarios de Xbox, ustedes me imagino que casi todos sí se puede, ¿no? Si pueden pagarlo, tienen el Game Pass, ¿no? Eso es una maravilla. Qué envidia, loco. Qué envidia. Dentro de poco llegamos a 450 mil. No, quién sabe, bro. ¿Saben lo que podría llegar a ayudar? Mawar der Totem, pero... Tengo mis dudas, porque yo creo que la gente ya se cansó de Cold War, ¿eh? Y no los culpo, ¿eh? No los culpo. No los culpo. O sea, Cold War... Tampoco se merece mucho cariño. La neta, patineta. ¿Qué juego te gustaría traer al canal que no sea Call of Duty? El nuevo Call of Duty. Call of Duty World War II Bang World. ¿Me explicas eso del Plus? En Play, tú sabes que está PlayStation Plus, ¿no? O sea, si tienes esa suscripción, pues te regalan Black Ops 4. O sea, siempre regalan juegos en PlayStation Plus. Lo que pasa es que a veces regalan juegos malísimos. Entonces ya se están poniendo las pilas. ¿Han regalado? ¿Saben cuál otro? El World War II también lo regalaron. Hace tiempo ya. Pero también lo regalaron. ¿Y Black Ops 3? Creo que también. Creo. Exacto, Laser. Eso también es buenísimo. ¿Te hago una pregunta? Dale. Pregunta, niño. Pregunta, niño. No hay ningún problema. Puedes preguntar libremente. ¿De qué país eres de Eslovenia? Gaming, ahora creo que los juegos free to play traen anuncios. Pero no ha sido siempre eso. El plantas contra zombies. Me acuerdo que te ponían anuncios todo el tiempo. El 2. Y ese era gratis. ¿Por qué tan guapo? Muchas gracias. Eres el primero que me lo dice. ¿Puedes creerlo? El primerito que me lo dice en todo el directo. No puede ser. Es una vergüenza eso. ¡Qué vergüenza! Buenas noches de Amarok. ¿Jugaste alguna vez Extinction? Lo voy a jugar pronto. Va a ser como... Descubriendo Carlos Dutico Ghost. En 2021. ¿Cuándo salió de ese juego? ¿Ego 2015, no? ¿2014? No recuerdo bien. No, 2013, ¿verdad? El Call of Duty Ghost. Sí, fue después de Black Ops 2. ¡Qué barbaridad! Sí, 2013. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? Bueno, 8 años después. Vamos a probarlo. ¡Paremos! Ah, la L es sad, Gregory. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí. Yo no entendía a qué te refería, bro. Oye, Gaming. Era un juego que no sea Call of Duty que te gustaría traer al canal. Call of Duty... Call of Duty... Call of Duty... No, no. Lo que pasa es que no sé si el Back 4 Blood lo voy a subir aquí o en Twitch. Pero bueno, ese lo voy a jugar, pues. En cualquier caso, sería ya en esa plataforma. Sigo sin entender lo del Plus. Pero Ian, entonces si tú no tienes PlayStation Plus, pues no te importa. O sea, si no tienes PlayStation, pues que te dé igual eso, bro. No te vas a comprar una Play y la suscripción para poder bajar el juego, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya te expliqué. Y si no... O sea, si no lo entiendes, me imagino que es porque no tienes la... La consola, ¿no? ¿Meterás el dinero al banco? Seguro que sí. Purísimo. ¡Janeli! ¿Cómo te va? Un saludo para ti. ¿Se puede piratear Cyberpunk? No sé, bro. Yo te recomiendo que no lo hagáis. Porque si no, te voy a acusar con la policía de internet. Para que te metan preso. Enzo, ¿qué tal? ¡Junior Cruz! Primera donación. Es poco, pero es trabajo honesto. ¡Junior! Primera donación. No digas eso, bro. Pero es trabajo honesto. No digas eso de que es poco. O sea, agradece demasiado el hecho de que dones, brother. Es trabajo honesto. Gracias, bro. Gracias por la donación. Saludos hasta Honduras. Saludos, bro. Me registré para la primera beta de Back 4 Blood. Yo también me registré, pero... Creo que muy tarde. No tuve acceso. O sea, hasta le escribí a todo el mundo ahí de relaciones públicas. Le estaba rogando por un código. Ninguno me respondió. Desgraciado. No joder. Marditos eso. Y la primera narradora, ¿qué le pasó? No te la comiste. ¡Wow! ¡Wow! ¡Polio Vincent! ¿Cómo te va, bro? ¡Polio! Gracias por ese super chat, bro. Muchísimas gracias, brother. Lo bueno es que Back 4 Blood va a estar gratis con el Game Pass. Así que aprovecho. No tengo que gastar de mi partner. ¡Y Micep también acaba de donar! ¡Gracias, Micep! Muchas gracias, brother. Mira, estos crawlers aquí. ¿Qué? ¿Se la dan de los...? ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. Voy a liberar al tonto este. Esperen. Gaming, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? El poderosísimo. El mejor equipo de la historia. El Wefalón. No, el Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. ¿Cuándo cumples años? Pronto, pronto. Herbic Choto, tú deberías bajártelo. ¿Tú contratarías el Game Pass para Back 4 Blood o no? ¡Juan Pablo! Hola Gaming, guapo. Mi primera donación. Un saludo, Juan Pablo. ¿Qué pedo, bro? Gracias por ese super chat. Gracias, bro. No está la llave ahí, ¿verdad? No, no está ahí. ¿Qué pedo, Juan Pablo? Gracias, bro. Gracias. Ahí escucharon ese sonidito. Eso de que perdí el flopper. Bienvenido, Newton. Hola, Ángel. ¿Cómo le va? ¿Vas a vender fotos de tus pies algún día? No. No. Ah, Herbic, pero creo que para jugar la beta que se viene ahorita, si tienes que pagar. Jejeje. Hola, Keine. Guapo, mi primera donación. Saludos. Esta es la llave. Vámonos. Por acá. ¿Cuál es tu nombre, Carlos? Carlitos. Hola, Diego. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo fino. ¿Cómo te va? No, registrarse para la primera. Para esta que viene ahora, yo creo que ya no. La de verano, yo creo que ya no. Esa sí creo que tienes que tener la preventa. O sea, la ley se decía para la anterior, la que ya pasó. ¿Jugaste en Modern Warfare 2019? Sí, sí. La campaña. ¿Te sirve la campaña o no? Somos tocayos. Carlos, ¿qué pedo? Ah, ¿pa' qué liberé al tonto este? ¿Para que me arme algunas cositas ahí de las trampas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me sirve? ¿Volverás a ser profesor? No, no, no. No que yo sepa. No que yo sepa. ¿Qué? ¿Para desbloquear Extinction en el Ghost tienes que pasarte la campaña? Yo creo que no, eh. O sea, quizás en algún momento era así, pero ya no. No, igual que en World at War, ya no tienes que hacer eso. ¡Carlos Hinojosa! ¿Algún día un evento de conocer subs en persona? Coño, Carlos. Es que, a ver, yo no puedo hacer eso porque yo no voy a mostrar la cara, bro. O sea, eso solamente sería en un punto en el que yo, pues, ya la haya mostrado, bro. No la voy a mostrar en un evento así porque, ah, sí, para que ustedes la revelen después. No, que mantequilla. Que mantequilla, ¿no? ¿Algún día un evento de conocer subs en persona? Subs. Cara pensativa. Y hay COVID, bro. Marico, aquí en México, por ejemplo, a la gente le vale pito el COVID, man. Yo he estado saliendo mucho últimamente y a la gente le vale verga. Hay gente que va sin mascarilla y no gente vacunada, no gente joven. No, no, no. No porque, digo, gente vieja. O sea, van todos así sin mascarilla, viejos, jóvenes. Le vale pito a la gente. Eso me da un poco de miedo. Me da un poquito de miedo. Yo sí me cuido. Salúdame, bienvenido, Yair. ¿Qué tal? Te pones una bolsa en la cabeza y ya. ¿Volverás a jugar plutonium? Sí, pero me sacó de la cuenta ayer, man. Y qué flojera. No me acuerdo cuál es la contraseña. Ni idea de qué contraseña puse o de qué correo puse. Así que voy a tener que crear otra cuenta de plutonium. Acá en Argentina estamos en el horno. En el horno. Con la música de PHD, dale. ¿Para cuándo directo de Moon? Por ahora no. Hace poco lo jugué, bro. Me quema Moon. Me quita años de vida. ¿Quién crees que quedará campeón de la Eurocopa? Espero que la gane. No sé. Italia me cae mal también. No sé, güey. No sé. No sé la verdad quién. Que gane los pechos fríos de Inglaterra. Pero ya se lo merecen. Verga. Dígame hoy en el partido de España-Suiza. Esos suizos qué pechos fríos son. Dios mío. Suiza no tienen sangre. Los suizos. Yo no sé cómo eliminaron a Francia. Increíble, ¿eh? ¿Cómo en una definición contra España le vas ganando en penales y fallas tres penales seguidos? No, marico. No, no, no. Es que no. Cero sangre, men. Cero sangre. Es que Suiza, por desgracia, ha sido una selección pecho frío toda la vida. Lo ha sido, men. Yo tenía en el 2010 amigos suizos. Estábamos viendo que le ganaron a España el primer partido y después quedaron fuera del mundial. Me acuerdo que en el último partido empataron contra Honduras y quedaron fuera en 2010. O sea, son unos pechos fríos totales. ¿Quién bien cuando eras pueblo? Hace poquito lo hice, bro. Hay que descansar de pueblito. De pueblito. ¿Te gusta Minecraft? Me encanta Minecraft. Que viva Minecraft. ¡Oh, ganó Brasil! Brasil clasificado a la siguiente ronda de la Copa América. Sí, eso sí, ¿eh? Sendo pecho frío, verga. Dios mío. Y nosotros le ganamos en... Marico, ve. Sí, Suiza es muy pecho, ¿eh? Ganaron ese con gol del Pipita. Hola, Cristian. Saludos para ti. ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. Tú no eres gaming. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? ¿Para cuándo un Robloxito? Robloxito. Roblox. El gaming emputado no existe el gaming emputado. ¿Qué tiene? ¡El Guaquino! ¡Gracias por la donación, Guaquino! Muchísimas gracias, bro. Gracias, brother. Ah, sí. Bélgica fue en cuarto. Verga, se caminó a Argentina en 2014. ¡Qué mantequilla les tocó, ah! ¡Qué mantequilla, ah! ¿Cómo era? Irán, Nigeria, Bosnia, Suiza. Los belgas, pecho frío. Holanda. Holanda sí venía potente. Y bueno, Alemania, obvio. Marisol, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Guaquino, gracias por renovar el miembro, brother. Muchas gracias, bro. ¡Gracias! 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 ¿Saben una de las selecciones que más me ha emocionado en un mundial? Yo sé que estoy hablando mucho de fútbol. Habrá gente que no entienda. O sea, la Uruguay del 2010 con Forlán. Verga, esa selección era muy top, baby. O sea, Forlán era un crack en ese mundial. ¿Por qué siempre Argentina va contra Nigeria? A ver, no sé, baby. Siempre les toca, sí. Siempre. Harás directo de Plutonium con Subs. Yo creo que Plutonium no. No me atrevo. Marisol, ¿qué acabas de preguntar? ¿Ya aprovecharon el The Forest en 78 pesos en Steam? Marisol, ¿qué hablas, Marisol? Aparte, yo soy fundador de The Forest. Yo compré ese juego en 2017. ¿No te cansas de comer ensalada? No, lo que pasa es que, o sea, le vas agregando cosas distintas a la ensalada y la haces más divertida, bro. Hoy le agregué aceitunas y es como que una nueva ensalada totalmente. Esa es la manera, ya. Las aceitunas, me arrepiento. Yo pensé que eran peores, pero son buenas, man. Yo sí lo aproveché. Mal ahí, Marisol, me decepcionas. Mal ahí. No tengo plata para el The Forest. Bueno, pronto va a salir el nuevo, Sons of The Forest. ¿Quién me juega Supervivencia en Exo? Me gustaría jugar, pero en MW3, bro. En Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. ¿O es tu juego favorito sin contar ninguno de Call of Duty? En la descripción está la respuesta. Ahí lo puedes checar. Colombia 2014 también, sí. Colombia 2014 también, pero bueno, le tocó Brasil en local. Siempre Nigeria. Siempre contra Nigeria. ¿Quién crees que gane la Copa América? Supongo que Brasil. A ver, ¿qué otro equipo viene fuera? Bueno, Uruguay. ¿Quién sabe Uruguay? Uruguay es un equipo que lucha, así que quién sabe. Capaz que nos sorprenden. ¿En cuál DLC de Black Ops 2 viene Buddy of the Origins? Ni idea, no sé cómo se llaman, bro. DLC 3 y DLC 4, pero el nombre no te lo debo. Una pregunta. Albert, llevas media hora poniendo una pregunta. ¿Vas preguntado o no, niño? ¡Pregunta ya, niño! Un Kino. ¿Puede ser un Kino de Black Ops 3? ¿O un Kino de Black Ops 1 subiendo rondas? ¿Puede ser? ¿Qué tal? ¿Kino de Black Ops 1 subiendo rondas? ¿Puede ser, eh? ¿Puede ser, puede ser? ¿Puede ser? Me lo pensaré. Cuidado, cuidado. Cuidadito. Cuidadito. ¿Qué feo es dormir sin luz? Verga, sí. No, no, no. Pelón de bola ahí. ¿Tú de qué equipo? O sea, yo no quiero... A mí me da igual la Copa América, me da igual. Que gane cualquiera, pues. ¿Qué mi Costa Rica en 2014 sorprendió? Claro, claro. Mañana le daré un rato ahora y si salga un consejo, aprovecha las rondas bajas. Esa es la clave. Mantequilla. Mantequillita en Kino, ¿no? Mantequillita. Nos robaron los brasileños y ese mundial era gol de Yepes. Ah, marico, pero es que tú no puedes seguir con esos traumas. Es como en el 2014 igual que... Aquí en México decían él no era penal de Robben. O sea, marico. El fútbol es así, bro. El fútbol tiene cosas que... En fin. Todo el mundo gana y pierde, men. Así como en ese caso jodieron a Colombia, en otras Colombia habrá jodido a otro equipo. ¡Fabian Godínez! Gracias por esa donación, Fabian. Muchísimas gracias, brother. Gracias, Fabian. Gracias. Gracias. Muchas gracias, brother. Chile 2015-2016. Marico, tienen que admitir los panas chilenos que... O sea, la selección chilena esa que fue bicampeona de Copa América caía mal. Tienen que admitirlo. Yo vi una vaina... Hace poco, casualmente. Vi que en un partido que jugaron Chile después de eliminatoria, pusieron así en la pared del estadio de que... O de los camerinos. De que aquí, por aquí pasó el campeón de América. Lo rayaron así en la pared. O sea, marico, qué pedo, men. Eso es prepotencia, men. Eso no rifa. Obviamente que te vas a ganar con eso. El odio a la gente, men. ¿Has probado las baleadas? Nunca, bro. Nunca, nunca. Nunca jamás. Se me hace gracioso tu voz de niño. Gracias. Hola, Carl. ¿Cómo te va? Ah, fue en Perú. Ah, mira, Rodrigo se acuerda. Rodrigo lo tiene clavado. No jodas. Rodrigo dice, fue en Perú. No jodas. Rodrigo lo tiene clavado en la mente. Ah, Dios mío. Dios mío. Ah, ¿cuántas veces has ido a la playita? No, no tantas. No tantas. No tantas. ¿En qué top de tu favorito? El Cold War. Vamos a ver, vamos a esperar hasta el final, ¿no? Pero Cold War ha perdido bastantes puntos. ¿Qué quieres que te diga, bro? Tiene que pagar caro tantos errores. Mi PC tiene 32 de RAM. 32 de RAM. ¿Tienes alguna rutina que haces y recomiendas? No, no, no. O sea, lo que yo estoy haciendo yo no se lo recomiendo a ustedes. De comer pura ensalada, no, no, no. O sea, ensalada con proteína, no, pero... O sea, tienen que ir con un nutriólogo. Si quieren comer sano, vayan con un nutriólogo y que les diga cuál es su plan ideal. O sea, cada persona es diferente, ¿ok? Cada persona es un universo, gente. O sea, yo no voy a darle lecciones aquí a la gente cómo tienen que comer. No, 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 no. O sea, yo lo aplico en mi caso porque, bueno, ya, me sirve. No me entero por qué la gente odia tanto a Cold War. No sé si hago odiar, ¿eh? Gente, gracias por los 1200 likes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué prefieres, bosque o playa? Coño, la verdad me gustaría explorar en un bosque. Me gustaría... Me encantaría un bosque. O sea, la playa está bien, ajá. Pero el bosque como que se me hace más interesante. ¿Viste que Messi ya no es del Barça? Sí, técnicamente ya no es del Barça, pero va renovado, obvio. Sí, obvio. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo llevé a mi nutrióloga... A mi nutria, what? ¿De qué hablas? ¿Te enteraste que eliminaron Minecraft Earth? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es Minecraft Earth? No sé qué es eso, bro. Ni idea de qué es eso. ¿Por qué campeas? Porque soy campero, bro. Soy jugador de Warzone. ¿Qué te gusta más calor o frío? Eh, frío. Eso me lo han preguntado mucho últimamente. Frío. Siempre frío, bro. Siempre. Yo he vivido en un horno. Yo he vivido en un verdadero calor. Así que... Siempre frío. No sé qué es Minecraft Earth. No sé qué es eso, men. ¿Se supone que tengo que saberlo? Perdonen. Disculpen mi ignorancia. O sea, este sería uno de los mapas más fáciles. Obvio. Voy a tirar un mono por si acaso. Chicos, boys. ¿Dónde están las Claymores acá? Yo no sé qué rayos pasa con Cold War. Lo que pasa es que luego la gente va a decir... No, pero es que es un juego hecho en la pandemia. En la pandemia. Vayan a cagar, men. Vayan a cagar. O sea, nunca Treyarch va a tener la culpa de que el juego fracase. Nunca. Porque siempre hay una excusa. Es la pandemia. Es que están trabajando en el próximo Call of Duty. Entonces, cuando el próximo Call of Duty sea malo, van a decir... No, lo que pasa es que están trabajando en el siguiente Call of Duty. O sea, nunca, nunca, ven. Nunca puedes decir nada de Treyarch. Es como que hasta Call of Duty te pegan una cachetada después. Como que si que hacen una cosa mala es un pecado, men. No pierden ni una. Si no la ganan, la empatan los de Treyarch. Brutal. Brutal. Hola, team. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. O sea, para el siguiente juego de Treyarch ya saben cuál va a ser la excusa, ¿no? No, gaming. Lo que pasa es que ellos estaban ayudando a hacer los zombies de Call of Duty War 2. Entonces, por eso no tuvieron tiempo. No, marico. What? What? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Cuidado que haces una gaming y la falla. No voy a fallar, bro. No voy a fallar. Hola, The Jeff. ¿Cómo te va? ¿Qué triste es eso? Bastante. Bastante, la verdad. ¿Cuál es la ronda más alta que he llegado en mob? Eh, 45, creo. Sí, 40. Mmm, yo creo que 45, eh. No me acuerdo bien, pero creo que 45. Yo creo que tú guardarías ese dinerito. Debería. ¿Qué opinas de Black Ops 3 en PS3, chévere? Chévere, chévere. Ok. Corre. Corre, que te truenan. Bien. Me darías un saludazo, brother. Hola, ¿todo sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Espero que todo. Excelente. No, no voy a hacer natch ronda 50. Por ahora no. Más adelante, más adelante. La neta, eres un crack. Yo con mucho esfuerzo llegué a la 20. No soy un crack, brother. No lo soy. No lo soy. Ah, está demasiado cool el stream. No lo está, no lo está. Qué generoso. ¿Te gusta Black Ops 3 en PS3? Excel, eres un crack, bro. Eres un crack. Eres el puto amo. Primera pregunta. ¿Qué opinas de Black Ops 3 en PS3? Segunda pregunta. ¿Te gusta Black Ops 3 en PS3? Eres un puto crack, bro. Ay, ay, me matan. Me matan. Me matan. Y pregunta casi que igualita, men. Casi que igualita. Hola, Rey chiquita. ¿Pues cuando Frozen Dawn? Bien, sabe. Coloreamos oscura. ¿Sabes cuál fue mi máxima ronda? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿La 40 o qué? ¿Qué mapa me recomiendas para Black Ops 3? Eh, Goroth Crowby. ¿The Risen Track? No sabía que podías volar con esa arma. O sea, es la habilidad más épica que tiene. Pero, ¿te gustó o no? Ay, Marisol. Tu ronda más alta es la 12. No. Bueno, pero estás empezando. No pasa nada, bro. No te preocupes. Vas a mejorar. Con el tiempo vas a mejorar. No pasa nada. No hay problema. No pasa nada. Bien. Bien, 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 bien. Paso de ronda. ¿La Jet Gun, Plutonium o la Paralyzer? La Jet Gun. Lo malo es que la Paralyzer es a... Digo, la Jet Gun no da puntos. Esa es la vaina. ¿Team S-Box o Play? Team PC, bro. Team PC. ¿Deposita tus dineritos? Sí, ahorita. ¿Cuál es la arma que más te ha gustado? El Ciervo de Apotecón. El Ciervo de Apotecón. El Ciervo de Apotecón. ¿Te puedes dejar un U-Women amigo Dylan? Porque no sé si eso es bueno. ¿Dedica a esa vaina? Estoy en el ciclo C. Sí, señor. Aquí me quedo un rato. Hoy se cumple un año de... Voy a cambiar el tema ahorita. Vamos a hablar un poquito de un tema serio, ¿ok? Un tema serio. Hoy se cumple un año de un streamer que falleció a causa de la depresión. Se llamaba Redfall. Y básicamente tiene que ver mucho el aspecto del bullying en internet así que ese es un tema delicado, la verdad. A veces uno piensa que en internet como que uno puede estar más seguro, pero no. O sea, la gente coño también jode en internet, ¿no? Y, o sea, siempre les voy a decir esto. En mi comunidad yo trato de tener gente que se comporte bien. Bien, si ven en el Discord o aquí en este canal una persona que anda pesada, marico, me dicen y lo bloqueamos de una vez porque es que la verdad, ese tipo de conductas, no. O sea, es muy fácil querer atacar. Por ejemplo, a mí me atacan, pero a mí no me importa. O sea, yo tengo ya una espalda para eso, ¿ok? Ya lo he aprendido, coño, a base de tiempo aquí en esta plataforma, ¿no? Pero, pero sí, men, o sea, complicado a veces en internet, ¿no? Mucha gente desde el anonimato dice cosas que no sabe cómo pueden herir a otra persona, men. Y sí, bueno. Sí, yo sé quién es. Sí, es que él era un streamer muy popular de Twitch. O sea, él fue de los más populares de WoW, de World of Warcraft. World of Warcraft. Si no te gustan los videos, vete ni nada más. Claro, pero hay gente que no lo entiende, que tiene que ser hater. Saludos, Mariela. Un saludo para ti. Y bueno, sobre todo, lo que tenía era que era directo con lo que le pasaba. O sea, él no era una persona que ocultaba que tenía problemas. O sea, tenía problemas la persona. Eli. Y lo decía abiertamente. Entonces, por lo mismo de que a veces era muy frontal con sus problemas. Por lo mismo, a veces se burlaban de él en el chat. Y para que se den cuenta, que marico, hay temas que, coño, hay que ser serios, men. No todo tiene que ser burlas en la vida. Todo no. Todo no. Sí, Blizzard le hizo. Sí, yo vi que le hicieron un NPC a Rockfall. Hola, Guerrero. Hola, María. Perdón, mi hermano está gritando como loco. A veces esos haters se hacen multicuentas. Sí, exacto. O sea, muy jodido eso. ¿Y me deja de campear? No voy a dejar de campear. Ahora voy a campear mucho más. Mucho más. Soy un camperito emocionado. ¿Me puedes saludar? Albert, saludos, bro. Saludos para ti. Saludos gigantes para ti, bro. Acabo de llegar, ¿cómo estás? Bien, bro. Y por eso es que a mí no me gusta que mi comunidad sea de esas, men, de que uno entra y se empiezan a decir cualquier estupidez. Y a mí no me importa solo por tener visitas. No. Yo no voy a hacer eso, ¿eh? O sea, yo aquí bloqueo al que sea. Nadie es intocable en esta vaina. Si te pones pesado con una persona, empiezas a decir vainas raras para afuera, papá, para afuera. A mí no me interesa que... ¡Ay, weper de espectadores! ¡Beat it! ¿Qué tal? Bienvenido, Anthony. ¡Ojo! ¡David Solano! Treyarch después de matar Cold War. Skin linda así. Eso sí. Puro skin. Y ya. Solo que skins gastan y ya. Y ya. Después de matar Cold War, piedra de Curling Skin linda. Oye, aguanta, aguanta. Y donación de Robert Rodríguez. ¡Robert! Gracias por la donación, Robert. Gracias, bro. Muchas gracias, brother. Eh, huele a peligro. Voy a tirar un mono porque me van a reventar aquí, ¿eh? Oh. ¡No, no, no! Bonito para allá. No agajo una gaming. Cuidado. Oh, no. Me parece que he hecho una gaming. He hecho una gaming de siempre. Ok, ya. Ahora sí. Bien, bien, bien. Todo fino. Excelente. ¿Hace falta el Bani P? Sí, loco. De hecho. De hecho. No entiendo quiénes son los locos que se molestan por la opinión de los demás. Eh, no sé. No sé. Es que también hay gente que... A ver, el problema es el siguiente. Lo que yo noto. Yo siento que hay veces que hay personas que tienen un mal día... Ya sea en la escuela, en la casa... Y lo pagan con alguien en internet. A veces lo pagan conmigo. Y es como que... ¿Por qué? O sea, los problemas. Si tienes problemas, pagarlo con quien se lo merezca. No con alguien que no tiene nada que ver, weón. Pero es que esa es la típica que aplican. De que... Ay, verga. Tuve un día nefasto. La voy a pagar con este huevón que ni conozco. ¿Para qué, bro? Eso no te va a librar del problema que tienes. No te va a librar de nada. Que viva la mujer ajena. Wow, DJ. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, bro? No estoy de acuerdo con eso. Ya va. Aquí tengo que cambiar algo, eh. Me van a meter una paliza aquí que no es normal. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bien, bien. Dejamos que respire. Bien. Siempre ponen ese tipo de excusas también. Sí, sí. No, yo no lo justifico, Marisol. O sea, yo no digo que porque... Porque ella tenía un mal día que la tiene que pagar. No, pero sí. Queda rabia, ¿no? O bueno, también sencillamente hay personas que son malas y ya. No nos vamos a engañar, gente. No nos vamos a engañar. En este mundo hay gente que es mala por naturaleza y que solo quieren joder y listo. O sea. También, ¿no? No quiere decir que todas las personas que insultan en internet es porque tienen problemas. No, porque sencillamente son malos y ya, men. O sea. Son malos y ya. Estuve un mal día. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo gigante para ti. ¿A quién solo le gusta ver el mundo arder? ¿Haces ejercicio en casa o gym? No, no. Yo no me voy a ir a minas y ahorita. Estás loco, bro. Esa es gana de que te dé COVID, men. También, Marisol. Exactamente. ¿Cómo has estado? Muy bien, Rogelio. ¿Tú qué onda? ¿Qué cuenta? Mañana cumple mi sobrino. Lo puedes saludar. Daniel, ¿cómo se llama, bro? ¿Cómo se llama tu sobrino? Cuenta, cuenta. Bienvenido, Daniel. ¿Me invitas a tu mundo de Minecraft? No. No, no he creado un mundo de Minecraft ni siquiera. No está creado ni siquiera el mundo. ¿Alguna opinión? ¿Qué esperas de Mawar de Totem? Mira, TH, te leí, bajúo, porque ya has puesto el mismo mensaje como 20 veces. Tienes que calmarte, bro. Te voy a dar un tip, TH. Un tip que te va a servir. Deja de ponerlo, TH, ya te estoy respondiendo. TH, TH, basta ya, bro. Vamos a esperar a que TH deje de ponerlo. TH, basta ya, bro. Ya lo he puesto 4 veces desde que empecé a responder. TH 5 veces, vaya. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ojo, Meliodas Sins. Gracias por la donación. Muchísimas gracias, Meliodas. Gracias. Muchas gracias, Meliodas. Gracias. Gracias. Gracias, bro. Se agradece mucho el apoyo. Y Raúl Macías también acaba de donar a la game aquí viéndote con mi esposa. Saludos, Raúl. Saludos para ti y para tu esposa. ¿Cómo les va a los dos? Saluditos para los dos. Saluditos. Saluditos. Y The Mawar de Totem no sé qué opinar. O sea, solamente hemos visto una imagen y ya, bro. No sé qué más puedo decir acerca del mapa. Hace falta esperar a que saquen algo, un tráiler, por ejemplo. Mulekix sale en dos días. El 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos, lo sacan. Irving Alexis. Gracias por esa donación. Irving. Gracias, Irving. ¿Cómo demonios te va, niña? La rey con el monito. Hola, Alan Carlos. Saluditos, bro. ¿Ese es el mejor lugar de campear? No, también puedes campear allá, eh. En... 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 ¡Oh! ¡Qué! Ok, tenemos que ir para las brujas. ¡What! No me interesa, me coló ese scroller. Ah, pero el gaming quería estar tirando monitos, ¿no? Para ese graciosito tirando mono. A mí, mira, por campero, ¿no? Tu, 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 tu. Irving, mándale un saludo a... Mándale un saludo a licenciado Israel y a Slend. ¿A licenciado Israel te refieres? Saludos por Israel y para Slend. Irving, gracias por la donación. Si es del licenciado, pero ¿por qué se llaman así? Bueno, se llaman moncito. Es como que yo me diga ingeniero, ¿no? El ingeniero del gaming channel, bro. Gracias por la adoración, bro. Gracias. ¿Haras Twitch después? Mmm, quizás. Pero es que tengo que hablar con mi papá. A ver, ¿qué quería? Paco, ¿qué pedo? A little food court. Ahora sí, recuperamos bien esto. Bien, bien, bien. Excelente. Madame, un saludo a licenciado Israel y a Slend. No tenemos fecha todavía para Mawar. En julio, pero no sabemos cuándo. Feliz día del ingeniero, por cierto, Faller. ¿En serio? Feliz día para ti también, Marisol. Tú también vas a ser... Ya va. A la verga, me dice mi papá ahorita. A la verga, cringe. Me mando un mensaje casualmente y me dice... Me dice, hijo, lo llamé. Puta madre, pero ya va, papá, ya va. Ya va, ya va. En gaming se llama Kevin. Me llamo Kevin. No sabía. No sabía. ¿Qué piensas o qué opinas sobre la situación de ahorita en Colombia, bro? Yo no hablo de política. Yo soy un influencer. Yo no hablo de política. Pero no tengo influencer. No le hables así a tus padres. Cállate, Alexander. Cállate, bro. Cállate. Cuando tengas un poquito de confianza tú con tus padres, pues ya, bro. ¿Qué estudias tú, Julián? ¿Qué ingeniería estudias? Pero para ti no es feliz día. Para ti no, Julián. Me caes mal. Que lo sepas. Ya, pero deja de tirar granadas. No sé por qué tengo la maña de estar tirando granadas como loco. Sistema de información. ¿O informática o qué? No, no sé. ¿Se te olvidó meter el dinero en el banco? Estoy mandando, te estoy recordando. Dale, dale. Está bien. Quedan muchas rondas todavía. Estudio civil. Por eso no me ha pasado. Mi sobrino se llama Kevin. Está bien, bro. Solamente que... Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Tenía que aplicarlo. Marico, pero ¿por qué? ¿Qué es random eso, de lo de Kevin? ¿What? 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 ¿Qué programa usas para hacer tus miniaturas? No, es una página que se llama Pixel Editor. Pixel Editor. Es que hoy vi un video que aplicaron esa de... Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Tenía que usarla, ven. Tenía que usarla. Hola, Marcos. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bro. Ah, era el del sobrino. Perdón, bro. No, dime que no era él. No. No, marico. Qué vergüenza. Si era tu sobrino. A la verga. Perdón, bro. Me viví en mamón, ¿verdad? Salud. Kevin, saludo, bro. Perdón, perdón. Quería hacer una broma y me vi como un payaso. Perdón, ¿eh? Es que yo dije, ¿por qué una persona me está diciendo que su sobrino se llama Kevin? Qué random, ¿ven? Qué random. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Verga. Estaba tan confundido que sirvió a sí mismo. Me hice un fatality yo mismo. ¿Cómo se llama? Harakiri. Harakiri. Hola, Locio. Bienvenido. Perdón, Juan Kevin. Perdón. Saludos pa' ti, bro. Hola, The Vic. ¿Por dónde te puedo recomendar un custom? ¿Por Twitter? ¿Por Twitter? Nadie te preguntó. Bienvenido, Tank. ¿Cómo te va? Perdón por llegar tarde. Estuve con mis amigos. No pasa nada, bro. No pasa nada. Los amigos son primero, brother. Dice que sale algún easter egg o referencia de la historia anterior. Yo no sé si va a salir Rectofen. ¿No crees que en todo caso saldría alguna referencia al Shadow Man? Al Shadow Man y a Monty como The One. Eso yo creo que podría ser. ¿Te gusta Moral Combat? Sí, sí me gusta. No lo juego todo el tiempo, pero sí me gusta. Me está doliendo un poco la espalda. Me duele la espalda, chicos. ¿Puedes hacer un chico que mi hermano no te ha escuchado? No, no, no. No puedo, no puedo. Bueno, zombie, cuando quieras. Cuando quieras vienes, ¿no? Sí, es Lady Machista. Las niñas no saben nada de zombies. La vejez. No, la silla nueva esta que no sirve para nada. Desastre esta silla. Ya todos se olvidaron de Maxis. Hola, bro. Me saludas. Mi nombre es Andrés. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bro, hay un tipo que quiere que los saludes. No, en serio. No sabía. Pensé que nadie quería saludos, bro. Pensé que nadie quería saludos aquí. ¿De qué tal? Alguien quiere que los salude, verga. Es el único. Hola, Jplayer. ¿Cómo te va? ¿Por qué a veces haces voces raras? Porque estoy loco, bro. ¿Te estás burlando que estoy loco o qué? Defuno, eh. Hasta el glitch del árbol. Esa mina sirve todavía. Pero no me acuerdo cómo era. ¿Pero eso sirve todavía? No creo. ¿Tienes Instagram? Sí, sí, tengo. La descripción está, bro. No hay fotos mías, por si acaso. No te vas a emocionar, bro. No te emociones. Esa estrategia del árbol yo me acuerdo que yo la usé, Ben. Cuando recién salió del mapa este. Y también saben cuál hice bastantes veces, la de Five, en la zona inicial que te podías subir encima del escritorio. Eso también la hacía. Pero ese sí me costaba ese glitch. ¿Tienes Twitch? Claro que sí, brother. Se llama exactamente igual que este canal, el Gaming Channel. ¿Cuál es la estrategia del árbol? No, es que no es una estrategia, es un glitch. O sea, te quedas flotando, Marisol, arriba del árbol. Nunca te pueden tocar los zombies ni nada. Esa es la vaina. Pero no me acuerdo cómo se hacía. O sea, era mi época que, bueno, en fin. Solamente quería campear y ya. Agustín. Yo no sé si metan... Double Tap en Cold War. No lo sé. Porque, a ver, los desarrolladores tienen plan de bajarle la vida a los zombies otra vez. Entonces, si hacen eso, no creo que metan Double Tap. ¿Por qué no juegan los mapas de Cotsombies en Plutonium? ¿Para qué? O sea, si ya tengo el juego comprado, ¿para qué coño voy a jugar los mismos mapas en Plutonium los oficiales? O sea, ¿para qué? Echale un poco de cabeza, bro, porque no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Qué voy a ganar con jugar el mismo mapa que tengo aquí en Plutonium, bro? ¿Solo por el campo de visión? No mames. No mames. Para más placer. Sí, más placer en Plutonium, ¿no? Con la marca de agua ahí arriba, ¿no? Con la marca de agua ahí que estoy pirateando el juego. Qué placer. Hola, Daimon. Plutonium tiene servidores dedicados. Ah, ¿y eso qué, bro? ¿Y eso qué tiene? Pues yo estoy jugando solo aquí ya. ¿Eso qué me afecta a mí? Sí, sí, he jugado a Ninja Gaiden. ¿Y qué salió en la nueva colección de Ninja Gaiden? Miguel Ángel Hernández. Gracias por esa donación, Miguel Ángel. Gracias, bro. Gracias por el miembro. Muchas gracias. Bienvenido como miembro. Sí, yo sé que el Black Ops 2 es caro, pero si yo ya la... Si yo ya... A ver. Él me está planteando un escenario en el que yo ya tengo el juego. Y él quiere que juegue lo mismo esto en Plutonium. ¿Para qué? ¿Será que te dan beneficio si alguien juega Plutonium o qué? Porque si no, no entiendo. Quiero entender. Quiero ese razonamiento. Quiero... Quiero saberlo. ¿Cuál es esa lógica que pasa por su cabeza? Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Con la luz. Con la luz. InstaKill. Beneficio. Posible hackeado tu PC. Sí, sí, sí. O sea, es que si no... No entiendo, Miguel. O sea, no entiendo la insistencia. No, Gaming, no me gusta que juegues el Black Ops 2 original. Quiero que juegues Plutonium. Quiere que juegues el Plutonium como yo para sentir que estamos igual y vaina. O sea, ¿qué pedo? ¿Cuánto es 7 más 7? ¿49? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Perdón, es que no sé sumar mucho. Desde la primaria para ser mi youtuber. Sorry. Yo espero ese directo de Extinction. Va a venir, va a venir, va a venir. Lo que pasa es que no lo he comprado todavía, pero va a venir. No hay Extinction Plutonium. No hay, porque... Gaming, tiene que jugar Extinction, pero Plutonium. Por favor. Sí, Dante de Inferno lo jugué. Sí, sí, sí. Efectivamente. Si hay gaming, si quieres te lo digo. No, no puede ser. No, cuando juegue Extinction me van a decir que estoy en Plutonium. No, no, no puede ser. No puede ser. Hola gamers, ¿qué tal? Bienvenido Julián. ¿Cómo le va? Me recuerda, soy el de pueblo. Bienvenido, bro. Bienvenido. El banco no... Iba a decir, el banco no funciona así. El banco no voy todavía. Todavía no. No hace falta. O sea, estamos bien. Estamos chéveres. Hola, Dzek. ¿Qué tal? Bienvenido, Rinaldo. Bienvenido de vuelta. ¿Vas a subir multi de Plutonium alguna vez? Nah. Nah, bro. No, multi no. Me late. Hay Plutonium hasta de Waradwar. Nah, huevona, marico. Marico. Para que piratees el Waradwar, tienes que ser un don cangrejo nivel así, pero no joda. O sea, el Waradwar a veces lo venden hasta en 3 dólares. Para que piratees el Waradwar, tienes que ser un amarrado de eso que no joda. Que se lleva las servilletas de los restaurantes para no gastar en la casa ni nada. Que va para un baño público y se lleva el papel de baño y todo. Nah, huevona, tacaños extremos. Vergación. Hola, Emir. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. No, marico. No, no, no. Don don cangrejo, pero no joda. Richísimo, tiene que ser. Dios. ¿Qué piensas de mi, Wilkin Colbert? No, a mí se me emociona, eh. Obviamente preferíamos otra cosa, pero a mí se me emociona. Sí, marico. El que va a McDonald's y se lleva los sobesitos de salsa, ¿ven? Para no gastar. Y no porque no tengan, sino que es para no gastar. No es porque no, porque le falta. Es para no gastar. Para no tener que comprar ellos. Tacaños extremos. ¿Cómo estás? Bien, Emir. ¿Tú qué pedo? ¿Tú cómo andas? Eh, aún no me has saludado hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Eh, Gaming aún no me has saludado. O sea, ¿qué estás esperando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? O sea, ubícate. Salúdame. ¿Por qué no me saludas? Hola, Carl. ¿Cómo te va, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? No, no tengo TikTok. ¿Piensas jugar Days Gone Gaming? Yo jugué esa vaina por mi cuenta y... No sé, bro. No sé, no sé. Days Gone siento que es un juego extraño. Quiere ser serio, pero no lo es. La historia es rara. Nada, no. No tiene buen lore. Vivita el PUBG. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, bro? Un saludo. ¿Tú tú tú? ¿Tú tú tú? ¿Pasa tú only? No. No, peace. No, peace. ¿Se acabó mi miembro? Todavía no, bro. ¿Por qué? ¿Justo ahí te hiciste miembro hace un mes? ¿O qué? Supongo que se acabará más tarde. Me imagino. Bien. Bien. Falta poquito. Wee-boo. Oh, wee-boo. El Wee-do-swein... El Wee-do-swein va a venir bien en Cold War. Yo no creo que lo metan. ¿Tú crees que lo metan? No creo, bro. No creo. Sí, ya, ya dejé Patreon. ¿Cómo hacer la lámpara? Sí. Hola, Dan Games. Ese que está preguntando que cómo hace la lámpara. Si alguien sabe la respuesta, le puede responder porque no sé a qué se refiere. No lo entiendo. No entiendo de qué habla. Los siguientes perks de Cold War son Double Tap y PHD. Alguien estuvo viendo filtraciones, ¿ah, Pigeen? Alguien estuvo viendo filtraciones de Cold War, ¿ah? Te voy a reportar, ¿eh? Con Jason Blondel. Ya. ¿Gami, ya no te ha molestado el wey de la vacuna? Bueno, tú estás molestando repitiendo el mismo mensaje 40 veces. ¿No será que tú eres el wey de la vacuna? ¿No será? Porque si repites tanto el mensaje... ¿No será que eres tú, entonces? ¿No será? De seguro que sí. Hola, Arnulfo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Slush. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Porfa, ¿cómo te llamas? ¿En dónde? ¿En Instagram? No, Instagram, Twitter y Facebook están en la descripción. Cristian, bienvenido, bro. Bienvenido. Mira que hoy hay que poner mucho orden. Si puedes, ayúdame, bro. Porque hay mucho spamero hoy. Mucho spamero perdido. Gaming violento. Marico, marico. Si eso es ese violento... Cristian, ¿le puedes dar timeout a ese que dijo esa vaina? Porque, verga. Para que se vuelva hater mejor. Dios mío. Qué flojera, man. Si para ti eso es ese violento, marico, váyase de aquí a ver los teletubbies, bro. Verga. Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Si eso te ofendió, papá, verga. Sí. Dios mío. Increíble. Invita a los taquitos de 3 pesos. Ya sea, hombre. Casualmente estaba viendo un video de eso. De unos vergas que salen a comer en la calle. Unos gorditos que se llaman... No sé cómo se llaman, pero no me acuerdo. Pero son cagados. Son chistosos. Hola, Alex. Bienvenido. Salen a comer en taquería. Son reseñas de taquitos. Voy a ser youtuber. Suerte, bro. ¿Cuándo jugarás conmigo? Pronto. 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 Gaming, hoy comeré tacos. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Dale, ya son los últimos. 35. No te más la voy a regalar. Carlos. Me llamo Carlos. Carlos. Y ya. Vamos a dejar que se enfríe un poquito la paralizadora. Por favor. Bien. Gaming haciendo dieta y viendo... Ah, pero es que a veces no me importa. A veces no me importa. Yo estoy suscrito al canal este de Matt Stone. Y que seguro lo conocerán muchos ustedes. El vergués es que come muy rápido. O sea, a veces me da igual. Me da igual. A partir de ahí tampoco soy tanto de salir a comer tacos. Así que. Hay alguien spameando su canal. No sé por qué. Qué raro. No sé, Diego. Es un tema muy complicado, bro. O sea, yo lo único que sé es que la vida es muy valiosa. Y hay que saber aprovecharla, bro. Todo el mundo tiene problemas. Pero la cosa es buscar con quien hablar. Y salir de ese hoyo. Porque es que luego uno se guarda los problemas. Y eso es peor. Pero la vida es valiosa. Todas las vidas son valiosas. Y hay que aprovecharla y disfrutarla. Porque la reencarnación existe. No vas a reencarnar. Y si reencarnas, reencarnarás como una mosca. Y te matan en dos días. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo sos tan bueno en Call of Duty? No soy bueno. No soy bueno. No soy bueno. ¿Te acuerdas de mí? Bienvenida, Juliana. Bienvenida. Casi te recuerdo. F por las... Sí, Mariclora. F por las personas que reencarnan como mosca, ¿verdad? Yikes. Yikes. ¿Qué me deja de campear? No. No. No lo voy a dejar de campear. No. Oso Kawaii, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un saludo para ti. Vamos a hacer el easter egg. Consiguete, amigos. Ya. Si consigues panita vas a poder. De lo contrario, estás frito. Condenado. ¿Qué opinas de cómo va la historia de Zombies? Me da igual eso. A mí me interesa el gameplay, la verdad. O sea, la historia... Me la repela con Canela. O sea, ¿cómo voy a sentir emoción por una historia que te la cuentan todas con radio, men? O sea, que ZZ, men. ZZ, men. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Dios. ¿Juegas Friday Night Funky? Sí, sí lo juego, sí lo juego. Es mi juego favorito, de hecho. Cuando no hago directo, juego ese. Consejos para el jefe de brote. Llévate un arma... No sé, una M16, por ejemplo, pero que esté en leyenda. Y doble pack a punch. Tiene que estar en leyenda. Rareza leyenda. Si no, se te va a ser imposible, bro. O la PM63. Las pistolitas duales. Llévate esa, bro. Ojo, donación de José Eduardo. Bienvenido, Spartan. Dice, ¿qué onda, Gaming? Perdón por llegar tarde. Uh, uh. No te disculpes. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal? Se me hace raro que ahora tienes tu nombre y luego Spartan ahí. ¿O qué no? Mi cerebro no lo concibe. Mi cerebro dice, no. Nope. Muy bien, el Davis. Muy bien. No te veo, pero seguro estás lindo hoy, Gaming. Gracias, Gunther. Eh, gracias. Eso es incómodo. Gracias. ¿Qué onda, Gaming? Perdón, X. Llegar tarde. Dos puntos guión bajo el... Sí, o sea, la Hauer y la Gallo son buenas para la pelea, las dos. Porque es que tienen mucho daño. Esa es la vaina. El problema con la Hauer es que como es lenta, entonces por eso es que yo no la llevo para la pelea esa, pues. Pero la Hauer es mi arma normal favorita. Ya casi completo para mi PS4. Ey, a huevo, huevo. Huevo. A huevo, huevo. Buena esa. Mejor la Striker. Sí, también es buena esa. Hola, de nuevo estuve en actividades del año pasado. Gato rojo con disfraz de rana. Loco, yo con ese nombre no te recuerdo. Yo creo que ese nombre lo recordaría bastante bien, ¿eh? Vaya nombre peculiar. ¿Te cambiaste el nombre o qué? O quizá no eras muy frecuente aquí en los directos. ¿Es posible? ¿Puede ser? No, yo creo que ese Maxamo ahí lo dejamos. Mucho riesgo. No lo soy, Eduardo. Antes me llamaba Kudris. No te recuerdo con ese nombre. Bueno, debe ser que no comentabas mucho, bro. ¿Eh? ¡José Eduardo! ¿Qué te pasa? José Eduardo, muchas gracias, bro. Gracias por otra donación, Spartan. Muchas gracias. ¡Qué amable eres! Gracias. Gracias, bro. Hola, sin ofender. Me has ofendido. Me has ofendido. Me has ofendido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Lo dice cagado, ¿ven? Lo dice cagado ella, ¿ven? Lo dice bien, Lupe. Bien, Lupe. Así se dice. La otra no lo decía así, ¿eh? Qué cagado lo dice, ¿ven? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ojo, Brian Ismael Flores también acaba de donar. Por fin tengo consola con el Black of 3 y una joyita. Por supuesto que lo es, bro. Por eso yo lo juego siempre. Por eso. ¿Ya entendieron por qué? Porque es una joya. Es una joya, de verdad. No hay nada que se le compare. Qué cagado eso. Qué cagado. ¿Cómo lo dijo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por fin tengo consola con el Black of 3 y una joyita 2.3. No, José Eduardo. Activó. Spam. No. No. ¿Qué has hecho? Dale, ¿para qué se enfríe ahí? ¿Qué has hecho? ¿No se activa o qué? Actívate, Lupe. Actívate ya. Vamos. ¿Qué tal, Nacho? Hola, chicas. Esperando a que se active. Sí. ¿Qué comieron hoy? Cuéntenme. ¿Qué comieron hoy? Quiero saber. Quiero saberlo. Bienvenido, Juan. Ahí está, ¿no? Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. O sea, dos puntos guión bajo el gamín. Esos dos puntos guión bajo el gamín. ¿Qué le pasó? Se apendejó, ¿no? Gracias, bro. Y ojo. El GameRake Pro YouTube. Gracias, bro. Gracias, GameRake. Gracias, brother. Gracias. No. Y Spartan con otro. Otro spam. ¿De qué te pasa? No. No. Gracias por la donación. Pero no. No. ¿Qué te sucede? No te atrevas. Gente, ahí va a haber Twitch. Pese a todo, va a haber Twitch. Ahí vemos que jugamos, pero va a haber Twitch hoy, ¿ok? Que lo sepan. Que lo sepan. Así que los espero en Twitch también. Uh-uh. Uh-uh. Si el Ceroa Apoticón está vivo en donde... Bueno, mejor no preguntar eso. Mejor no preguntar dónde va la mano. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Dos puntos guión bajo el gamín. Que te pasa. Consejo al vivir solo en la universidad. Bueno. Si tienes dinero para poder pedir, está bien, bro. Pero de lo contrario vas a tener que aprender a cocinar. Y... Eso es lo más importante, sobre todo. Que uno pueda aprender a cocinar y ya. Lo que sea. Así sea pastica, arroz. Pero lo que sea. ¿Qué pasa? Bienvenido, Magnolia. No te puedo saludar, Magnolia. ¿Qué pasó con Betty? Fue despedida. Betty quería mucho dinero ya. Quería cobrar más y le dije, Betty, lo siento, pero no. Le dije, el canal está por sobre todas las cosas, así que bye. Saludos, Rodrigo. Un saludo gigante para ti. Sí, gracias, gracias, bro. Por el dinero en el banco, gracias. Capaz que ni lo voy a hacer en el dinero en el banco. Se me va a olvidar, seguro. Tampoco es tan complicado llenar el banco. De todas maneras. Marico, se le subió la fama a Betty. Y me dijo, hey, yo quiero cobrar más porque yo leo muchas donaciones. Y yo, ah, buena loca. ¿Qué vas a cobrar más? Y ve, se quedó sin trabajo. Se quedó pelando bola, Betty. Por zapita, gló, gló. Adiós, Eduardo. Buen provecho, bro. Buen provecho. Dale, suba. Voy a buscar la ronda 30 en Origins. ¿Qué me recomiendas? Marico, juegué ya, bro. No tengas tanto miedo, bro. O sea, empieza la partida y ya, bro. Yo no entiendo a la gente que le tiene tanto miedo que tiene que pedir consejo para ir para el baño, ¿no? Avientatelo sin consejo, brother. Que no te dé miedo, carnalito. ¿Dónde? No entendí eso, Diamond. ¿Dónde qué? ¿De qué? ¡Ojo, ojo, ese Eduardo! Por zapita, gló, gló. Por zapita, gló, gló. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Por zapita, gló, gló. Dos puntos guión bajo el dominio. Delerby, consejo para dormir. Consejo para dormir. Kimi, me va a comer un huevito. Consejo para comerme el huevito. Kimi, si pido un hot dog. Consejo para comerme el hot dog. Ah, me andan robando el internet. Ah, ¿te andas tú robando el internet? Ay, Dios. Ay, Dios. Qué choro. Tenemos un choro aquí. No puede ser. Qué excepción. Hola, Eris. ¿Cómo le va? No, no estoy en Twitch todavía. O sea, después de este directo vamos para Twitch. Hola, Naim. Consejo para tener un buen sueño. Consejo para dormir bien. Dormarse temprano, men. ¡Ojo, José Eduardo! Kimi, consejo para hacer un huevito con Capsule. Gracias, bro. Gracias. Muchas gracias por la donación. Gracias. Gracias. Qué amable eres. Gracias, gracias. Ya, ahora sí. Dale, vamos a depositar dinero porque... Yo sé que luego se ponen nerviosos si pierdo tanto dinero. Buen provecho, Rodrigo. Buen provecho, bro. No, no sé qué vamos a jugar en Twitch. O sea, hoy lo vamos decidiendo. A ver qué tal. Tampoco tenemos tantas opciones. No nos engañemos, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un evito. Ah, sí, puso evito. No me había fijado. Un evito. Tú, 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 tú. Ah, ¿ves? Ya sé, no. ¿Ya vieron? Tiene un berguero de plata, entonces. Qué maravilla. Bien. Tú, 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 tú. Me voy para acá. Para mi zona de campeón. Nadie me saca de aquí, por favor. De mi terreno. Hmm. Hmm. Hola, Santi. Naruto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y como anda la garganta. Ahí va, bro. Ahí va más o menos. ¿Hasta dónde has llegado? No, sí. Daimon. Habla claro, bro. ¿Hasta dónde he llegado qué, bro? Habla que se te entienda, por favor. O sea, tienes todo el tiempo del mundo. En vez de repetir la vaina, ponlo bien. O sea, ¿por qué te cortas de palabras, bro? Pon a todo, hijo. No te entiendo. ¡Vos, Eduardo! Gracias, bro. Último, porque si no me quedo pelando bola en la última semana. No, no. Gracias, bro. No. No done, no done. Gracias, bro. Gracias, gracias. No, no juego cualquier cosa en YouTube, Juan. Porque... O sea, hay una cosa que se llama algoritmo. Y a YouTube no le gusta la variedad, men. Básicamente. A YouTube cuando subes variedad, le da algo. Entonces, por eso no... No subo cualquier cosa que... Que no le late. O sea, básicamente, en pocas palabras, para que entiendan... Si no me quedo pelando bola en la semana. Para que entiendan cómo funciona YouTube. Ellos ven que tú te suscribes a tal canal por X contenido. No sé, por Free Fire, ¿no? Entonces, mañana Juanito sube Fortnite. Entonces, YouTube dice... Ah, ok. Como Juanito se suscribió. Fue por Free Fire. Entonces, no le voy a recomendar este directo de Fortnite. Así funciona YouTube, men. O sea, es una tontería. Pero así funciona el algoritmo. Entonces, por eso es que la variedad no... No rifa. No rifa la variedad. Por eso es que... Algunos canales grandes... Por ejemplo, como... Como MrBeast. Ponen títulos que sean como... Globales. O sea, de que... Siempre funcionen. De que no haya problema. De que no sean encasillados. Algo específico. Esa es la cosa. Bienvenido, Daniel Black Ops 2. Y Twitch no. O sea, Twitch notifica con lo que sea. Esa es la única ventaja de Twitch, diría yo. Hola, Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, niño? Gaming, yo tengo Black Ops 3 y me divierto en los custom. ¿Debería comprar los otros mapas? Ah, con los custom tienes mucho ya. ¿Ya pa' qué? O sea, no creo que sea necesario. A menos que quieras jugar de verdad Origins, Goroth y eso. Derizen. Pero... O sea, con tanto custom ya tienes muchas horas de diversión. ¿Conoces Made in Heaven de Quincy? Sí, sí. Lo mejor de Twitch son las solicitudes de desvaneo. Yo ni siquiera las he revisado, pero nunca, bro. Me da miedo revisar esa vaina. Me da terror. Me da pánico. ¿Estás bien? No, Freddy. Estoy mal, bro. Estoy mal. Estoy bravo contigo, Freddy. ¿Sabes por qué? Porque me caes mal, bro. Me caes mal. Te lo quería decir, Freddy. Ya llegó el momento. Me caes re mal, bro. Eres mi villano favorito. No, yo pensé que ya no quedaban. ¿What? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué demonios? Consejo para tomar agua. ¿Qué vería? ¿Para cuándo un custom de torre? Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Los custom de torre son una droga para algunos aquí. No importa cuánto suba en corto tiempo. Siguen pidiendo custom de torre. Habría gente que creo que sería feliz si subiera mapas de torre todos los días. Hasta dos, ¿no? Si pudiera subir dos mapas de torre al día. Ahí está. Bien. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Saludos, Douglas. Saludos. Creo que ya son los últimos, ¿no? Ya llegamos a la ronda 39. ¡Qué maravilla! ¿Las torres son mi adicción? Sí, sí te creo. Sí te creo, señorito. Hola, Juan. ¿Consejos para respirar? ¡Basta ya! Alguien dijo dos torres al día. Dos torres al día. Casual, ¿no? Súper casual. Dos mapas de torres al día. ¿Por qué no? Sí se puede. No, no, no. ¿Cómo que 11 rondas? Jair, estás tonto. Estás tontito. Para, para, para. Consejos para dar un consejo. Jair, jair, jair. Ay, Dios. Ay, Dios. Bien. Este no es el último. No, falta otro. Ah, míralo, míralo. El último es esto que salen caminando. ¿Cómo no te...? ¿What? ¿Cómo no te pego? Dios. ¿Cómo? Hola, Franshu. Gaming, ¿qué harás en Twitch? No lo sé. Es lo que estoy pensando. Es lo que estoy pensando que haré. De seguro hay más... No, Freddy, eres muy pendejo. Freddy, eres muy pendejo. Te mereces un timeout por ese mensaje, men. Denle un buen timeout a Freddy Lapa, porfa. Se lo merece por baboso. Con eso no se bromea, men. ¡Humberto! Gracias por la donación. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias, brother. Muchísimas gracias. No, Freddy, no, 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 no. Me caíste... Me caíste gordo ya, Freddy. Me caíste gordo ya con esos chistes. No, no, no. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! ¡Con la luz! ¡Con la luz! ¿Por qué no llegas a ronda 50 en Buried en Twitch? No mames, bro. No quiero que me he dormido, bro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, bro? Ya con 40 es suficiente, bro, ya. Suficiente, ya no más. Pero... O sea, si me tienen que dar chance un momento porque tengo que escribirle a mi papá a ver qué... ¿Por qué me quería llamar ahorita? A saber y ya. ¿Preparados por una gaming en la... No, ya no, ya no, ya no. Solamente hubo una caída en este... Bueno, de hecho fueron dos, pero en fin. En fin. Vanessa, saludos para ti. Pinche campero. ¡Ay! Déjame en paz. Déjame en paz. Se llama jugar táctico. Emanuel Galviz. Gracias por suscribirte, bro. ¿Qué dijo Freddy? La curiosidad mató al gato, Alex. Eso fue lo que dijo. La curiosidad mató al gato. Face Reveal a los 100 millones. Claro, bro. A los 100 millones de suscriptores muestro la cara sin pedo, men. Sin pedos. Le mando foto a cada suscriptor que quiera sin pedo, men. No hay ningún problema. A los 100 millones, obvio. O sea, no se preocupen. Eso tenganlo por sentado que pasará. No se preocupen. No se preocupen. La universidad es difícil. Depende. Ahorita que es online, yo creo que es más mantequilla. Deberían aprovechar ahorita que es online, ¿eh? Pero, o sea, la universidad depende como tú lo lleves. O sea, hay gente que se estresa por nada también. Entonces, por eso. ¿Te vas a morir o no? El zombie como que... ¿Me muero o no me muero? ¿Por qué no saludas a los que no te donan? Porque me caen mal como tú, Wilmer. Yo solo leo donadores, bro. A mí solo me importa el dinero. Yo soy una persona que el dinero lo mueve ya. Más nada. Yo juego esto por dinero, bro. Más nada. ¿Entiendes? ¿Entiendes, Wilmer? ¿Entiendes? Alerta de sarcasmo. El comentario que hizo el Gaming Channel fue sarcástico. El comentario que hizo el Gaming Channel fue sarcástico. Alerta de sarcasmo. Alerta de sarcasmo. Alerta de sarcasmo. Alerta de sarcasmo. Alerta. Eso fue sarcástico. Alerta de sarcasmo. A veces soy tan sarcástico que luego tengo que poner esta alerta. Porque es que si no, la gente no lo va a pillar, ¿verdad? Sí, o sea, tuve que decir. Alerta de sarcasmo. Alerta de sarcasmo. Alerta. Me recuerda, a mí me dicen Dai. ¿Qué pedo, Dai? ¿Qué pedo? ¿Alerta de sarcasmo? Sí, 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 coño. Porque por si acaso, Dios. Por si acaso, porque hay mucho Sheldon Cooper que no se entera de los chistes después. Sí, voy a tener que grabar eso de... Para poner la frase. Alerta de sarcasmo. Alerta de sarcasmo. Claro que fue sarcástico, Santiago. Porque yo no... Eso es una estupidez decir que solo leo a los que donan. Y te estoy leyendo a ti, bro. Qué verga. Te estoy leyendo a él. Eso es una tontería. Pero hay gente que me mataron por huevón. Me piro, me piro, me piro. Me piro, vampiro. Me largo, me largo. Me largo. Me largo. Me voy. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Aquí está. Ya, 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 ya. No pasa nada. Todo bien. Todo fino. Todo fino. Un saludo a mi cumple. Felicidades, José. Feliz cumple, bro. Felicidades. Sí, sí, sí. Voy a tener que poner eso. Alerta de sarcasmo. Grabación. Juega Shouts of Evil en Twitch. No. No, voy a jugar... O sea, no voy a jugar estos zombies. Blacos 3, Blacos 2. No, no, no. En todo caso, Callware. En todo caso. Casi la gaming número 935. Bueno, gente. Hemos llegado a la ronda 40. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! O sea, la neta, estuve campeando mucho. La verdad, les pido una disculpa porque me sentí... Hoy me sentí muy sucio campeando. La neta. La neta. Aquí entre nos. Pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Soy un campero. Soy un campero de Warzone. Lo lamento. Los he decepcionado, chicos. Pero bueno, GG. Completado. Espero que les haya gustado el directo. Gracias a los que dejaron like. A los que se suscribieron. A los que donaron. A los que comentaron. Banco. Marico, pero a ver. ¿Qué puedo hacer aquí para llegar a la 40 sin campear? O sea, porque también puedes campear ahí, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? No, no puedes estar dando vueltas aquí. Es muy apretado. No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. Así se podrá, pero yo no. Yo no lo haré. Así que GG, gente. Terminamos partida. Llenamos el banco. Así que una maravilla. Bueno, campearán el Pack-a-Punch. No, porque tienes una ventana ahí, ven. No, la 50 dice. Ni en pedo, bro. Nos vemos en un ratico en Twitch, gente. ¿Ok? Nos vemos en un ratico en Twitch. Ahí decidimos que jugamos. Los espero ahí. Y a los que no, pues nos vemos mañana aquí en YouTube. Ya veremos con qué. Ya les digo que no voy a hacer algo que tenga que campear. ¿Ok? Algo más entretenido. Un easter egg, por ejemplo. Adiós. Descansen. Bueno, no, chush. No, es que el Discord no sale porque es que no está Diego. Diego es el que pasa el Discord. Jeje. Sorry. Sorry. Sorry.